vamos a arrancar entonces así no nos vamos respetando los los tiempos y los horarios que no se nos corran mucho sobre todo porque bueno tenemos muchos de los participantes tienen otras actividades y demás arrancamos dale dale damos la bienvenida bueno presentando y pues yo dale perfecto bueno hoy bienvenidas a todas y a todos a la mesa de mediaciones tecnologías formatos emergentes y consumos les agradecemos la participación por supuesto les contamos un poco de qué se trata la dinámica la dinámica va a ser de 15 minutos de exposición y luego vamos a tratar de mantener cinco minutitos al cierre de cada una de las ponencias para hacer alguna pregunta y ahí vamos a ponerles bueno comparto buenísimo que pueden llenar el formulario de participación para recibir el certificado solo los que sean de participación los que ya son ponentes no claro eso ya les llegará como ponentes en calidad de ponentes se los enviaremos oportunamente pero ese es como es un es un certificado de asistencia respecto de vamos directamente si quieren a las ponencias y se entendió el formato la idea que sea lo más dinámico posible al cierre podemos hacer alguna alguna digamos observación o reflexión que sea más global respecto de los ejes presentados pero esto a los fines de que sepan si tienen alguna inquietud o demás que la medida que van presentándose las ponencias al cierre hacemos un abrimos a preguntas que las pueden dejar en el chat no también totalmente bueno tenerlas anotadas está bueno a ver lo rico es el intercambio sobre todo de los participantes que escuchan estas presentaciones nosotras bueno ya las leímos obviamente y vamos a hacer nuestras reflexiones pero me parece que lo interesante de la mesa es como el ida y vuelta de entre nosotros digamos de lo que vamos escuchando en lo que nos hace sentido así que por eso dijimos bueno mejor hacerlo al finalizar cada ponencia como para tener fresco el relato y bueno pues al final hacemos un cierre donde si podemos hacer como una conclusión más general bueno total no nos presentamos yo soy valeria carr y natalia ader que también está y no elia manjín que somos las tres que coordinamos esta mesa no no nos no nos había no las había presentado ni me había como docentes investigadoras del instituto de cultura sociedad y estado de acá de la universidad nacional de tierra del fuego trabajamos a las carreras de medios en la licenciatura de medios y bueno vamos a dar comienzo la primera ponencia bueno poéticas de la memoria autobiografías en los procesos artísticos y las autoras autores florencia aravena sofia club ignacio huerta noelia manjín y mariani valente valente valentina mariano tienen alguna presentación quieren compartir pantalla o vamos si necesitan ayuda y si no ya les damos sus 15 20 minutos para que escucharlas ahí comparte valentina bueno yo voy a ir tomando los tiempos así les hago acordar dale vale sofia estás muteada eh yo no veo toda la no no se escucha sofi está hablando yo no veo no veo su su imagen trata de hablar pero no claro capaz que sean tus auriculares los que se le rompió el micrófono o algo no continúe mientras arreglas dale dice bueno hola yo soy florecia también soy del grupo eh lo que vemos acá es la página de geniali que nosotros decidimos como terminar de plasmar todo el proceso que hemos tenido en este seminario de investigación en una plataforma web la elección fue genial y que la propuso Sofía justamente la chica que estaba tratando ahora al principio y lo primero con lo que nos encontramos es un fragmento de lo que va a ser la poesía que prontamente se convertirá en una poesía visual no sé si podemos reproducir el video estaría buenísimo no me acuerdo cuánto duraba eh exactamente seis minutos más o menos dura capaz que al final dejarlo como para bueno dale al final lo pondremos eh básicamente lo que hicimos fue hablar entre nosotros y decir o sea como proponer qué procesos de artísticos se iban a estar analizando de una manera eh bueno a la redundancia de la investigación eh entonces estábamos justo con Sofi teníamos Flor Flor por ahí por ahí eh para situar a las personas porque no ellos no hicieron el seminario con nosotros si entonces por ahí eh situar de que digamos la investigación está hecha en en un seminario que cursamos de de posgrado que se llamaba eh lo experimental en la investigación en artes eh en donde nos proponían no eh nada diferentes métodos de acercarnos al conocimiento ¿no? a través de las prácticas artísticas del arte entonces bueno eh y el trabajo final era la verdad era una eran consignas muy abiertas que permitían experimentar ¿no? justamente esta búsqueda que se planteó durante todo todo el curso y lo que hicimos nosotros fue bueno eh empezamos a juntar reunirnos porque también eran eran grupos o sea fueron grupos al azar que las profesoras armaron entonces bueno empezamos a a ver que 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 nos interesaba digamos investigar o abordar que tema abordar y dos de las compañeras eh que son justamente Flor que estaba hablando y Sofi eh abordaron digamos o abordan porque Flor está en proceso aún abordar la memoria ¿no? en sus eh en sus eh tesis eh de de licenciatura de sí en sus tesis de licenciatura entonces eh y como esa memoria es atravesada ¿no? o sea por eh en el caso de Flor por los medios tecnológicos justamente porque bueno está eh 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 es más contemporánea ella y Sofi toma ¿no? como la memoria más eh bibliográfica digamos más eh desde desde el linaje ¿no? como ese tipo de memoria entonces bueno en base a eso hicimos como esta conjunción ¿no? eh eh de 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 las memorias y ahora sí creo que ahí 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 va ahí ahí bueno gracias gracias Noé por la invitación de nada sí yo caí así como bueno ya todos saben lo que estamos por decir eh bueno sí lo que dijo Noé básicamente y y optamos por esta combinación entre entre los dos procesos porque justamente encontramos que el objeto de investigación era 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 común y pudimos ver cómo la elección de cada uno de los artistas en cómo seguir ese proceso o sea cómo observar cómo analizar este objeto que sería la memoria eh lleva a diferentes resultados y diferentes caminos claramente entonces bueno a partir de eso empezamos a escribir en grupo y salieron lo que lo que estamos acá de este fragmento vuelvo a la parte de la poesía y la poesía se pasó de ser un es como que lo interesante me parece a mí que eh terminamos produciendo para investigar lo que estábamos hablando terminamos haciendo una nueva producción entre todo el grupo que partió desde un texto y se convirtió después en un audiovisual bueno no sé si alguien más quiere hablar ahí vale no sé si hay otra página querés pasar a la siguiente sí eh bueno el video básicamente tiene eh fragmentos de la poesía eh acá en el link tenemos el video se los voy a pasar también por el chat eh la idea era hacer un una presentación que sea bastante interactiva porque eh pensamos que es lo que lo que venía como a a a a a complementar esta esta presentación eh este trabajo que hicimos en el postgrado necesitábamos que sea algo bastante interactivo que pueda eh permitirnos eh colocar capas por ejemplo videos del trabajo que habíamos hecho escrito y eh por eso en el general le pusimos varias páginas tenemos eh parte del proceso acá está el texto de la biopoesía eh como para verlo más detalladamente tenemos eh la biopoesía también y eh la investigación tenemos eh todo lo 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 que refiere a la investigación en sí los referentes teóricos estéticos eh acá las nociones de memoria la metodología y los procesos creativos eh de cada uno de los trabajos eh de cada uno de los trabajos porque también eso teníamos eh mucho registro de los procesos creativos tanto de Flor como de Sofi y eh finalmente tenemos las dos tesis de ellas para que digamos quien quiera acceder a las investigaciones pueda ver desde donde nacieron desde donde nació este trabajo digamos eh eh y bueno eh básicamente necesitábamos eh y bueno eh básicamente necesitábamos un formato así para poder incluir toda esta información que por ahí quizás en un hour o en una presentación eh no 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 íbamos a poder incluir y también la cuestión del formato porque como el trabajo de Flor tiene que ver mucho con eh las redes sociales eh elegimos bueno acá no se ve digamos que se ve en formato eh horizontal pero eh eh la idea del formato era que pueda verse en el celular digamos claro es más el video está en un formato vertical pensado para el teléfono exactamente si quieren pongo el video un ratito si les parece si les queda tiempo vale no sí sí están les quedan eh ocho minutos bueno entonces va pero en cualquier caso es un tiempo de máxima también eh tampoco es que tienen que claro bueno sí dale podemos poner un fragmento entonces a veces algo se vuelve valioso únicamente por ser la última pieza de un robo de cabezas que se ha perdido en el fragmento está la esencia de lo que alguna vez fue así esa pieza se vuelve una reliquia un último vestigio entonces es parte de la ley seleccionar segmentos de la realidad para declararlos como objetos de valor para separarlos del montón y transformarlos en oro el arte como impulso de la expresión la investigación en artes como la travesía recorrido incierto de la indagación donde sucede el hallazgo la importancia del camino del hilo del límite trazar el mapa la producción parte fundamental del proceso y resultado donde aquello que queremos saber la inquietud acerca de lo propio o lo ajeno está asignada por el material la huella la carta la foto el video el registro el recuerdo donde el material la huella la carta la foto el video el registro el recuerdo está asignado por la inquietud mientras para ella la memoria se comportaba como la tierra aquella otra la sentía más como el aire no se trataba del peso sino de cómo la atravesaban quizás también hablaba de los restos que dejaban esos indicios del paso del tiempo los buscaban en un camino o en una conexión eléctrica en ambos casos se comportaba como la marea atrayéndolas hasta lo profundo para luego de un naufragio devolverlas a la orilla desde pequeños nos gusta que nos cuenten historias quizás sea por ello que cuando crecemos continuamos esta tradición siempre tenemos algo que contar y es así como aparecen nuevos interrogantes sobre viejas respuestas la memoria es un territorio intangible un mar inconmensurable ¿dónde está? ¿en el cuerpo? ¿en las neuronas? ¿en las redes de internet? cuando narramos el objeto nos da una temporalidad y un espacio para clasificar ese relato ¿y si no existe lo corpóreo? entonces ¿no hay historia ni recuerdo? somos un devenir constante de historias que nos contaron historias que vivimos e historias que imaginamos también somos todas las historias negadas silenciadas y olvidadas esas que se guardan en los baúles de los migrantes que cayeron del barco y se ocultaron en el fondo del mar o las que se pierden navegando entre miles y millones de ceros y unos eléctricos ¿qué recordamos? ¿y por qué? ¿qué espacio dejamos para el olvido? cuando rememoramos el tiempo lineal se desvanece y vamos y venimos en una danza de momentos que no respetan un orden somos danzados por los acontecimientos que despertaron emociones y reacciones ¿acaso importa el tiempo? no lo creo lo importante es lo que se siente ella sentía siente como yo siento ¿y vos? ¿sentís? guardaba en el galpón de la casa de sus padres todos los recuerdos que le ayudaron a trazar el mapa de su pasado los usó como hilos bordándolos en una esfera plana como si pudiera ver frente a ella su destino le tomó años quizás la misma cantidad de años que la otra llevó almacenando archivos que no ocupan espacio pero que sí pesan pesan megas y datos material e inmaterial la conclusión es que no se podía escapar de la memoria ni siquiera aquellos que la creen perdida el recordis estaba en cada momento en cada objeto ellas eran como directoras de un film o repositoras de un archivo gigante clasificaban fragmentos de su existencia y de las existencias ligadas a ellas las imágenes que arrancadas de todos sus contextos anteriores aparecen como objetos de valor en los aposentos sombríos de nuestra comprensión tardía como torsos en la galería del coleccionista marcan en la partitura del recuerdo la resolución de un camino mucho más grande que el cometido al mismo tiempo una imagen de quien recuerda así como un buen informe arqueológico debe indicar no sólo de qué capa provienen los hallazgos sino ante todo qué capas hubo que atravesar para encontrarlos y si perdiéramos todo en un incendio y si el olvido nos recordara cuán frágiles son los recuerdos todo objeto tiene una vida útil porque el material cede ante el pasar de los años se transforma se cubre de polvo y de escamas qué pasa con lo que no se toca cómo se desgasta es eterno lo que flota en la nube y si el incendio alcanzara la web y de repente se perdiera todo lo almacenado sin haber sentido nunca el calor de las llamas hay que ser valiente para excavar en las memorias de un pasado solos en compañía de la pala y el polvo exploradores de lo incierto y lo decretado y el tesoro al final de la catacumba la experiencia la expresión de la experiencia el proceso el fragmento la pieza y otra vez todo comienza el silencio se quedaron todos pensando ahí hay algunas preguntas bien y yo puse una respecto que por ahí no tiene que ver con 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 el lenguaje poético y pensar las memorias digamos de en las en formas de disponibilidad como como desde lo digital y más desde lo etnográfico como lo fueron presentando no es directamente desde el objeto sino desde las dinámicas en la elaboración de este trabajo ahí por eso les puse esas preguntas porque precisamente vamos a trabajar nosotros en la siguiente ponencia algo que nos provocó y que se nos que irrumpió en 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 las dinámicas del grupo de trabajo si quieren y si quieren ir agregando nuevas preguntas tenemos este espacio para nada preguntas reflexiones claro también también reflexiones por una cuestión de tiempo por ahí se quieren decir cosas que se quieren dejar ahí a la vista de poder compartirlas retomarlas más adelante o no pero que se puedan dejar plasmadas en el chat me pregunto disculpen buenos días ¿cuál es el nombre del proyecto? se llama el título se llama poéticas de la memoria autobiografías en los procesos artísticos y ahí ustedes trabajan en función de una producción o lo piensan como un proyecto no lo lo trabajamos en función de dos trabajos de tesis digamos una tesis que ya está finalizada que es de Sofía Klopp que está acá presente y la otra tesis que está en proceso que es de Florencia Aravena y las dos abordan la memoria ¿no? como digamos el objetivo que ustedes se plantearon el objetivo general de la propuesta no el objetivo general fue justamente poder unir en un mismo proyecto estas dos estas dos digamos estos dos proyectos que parecían en un principio digamos muy diferentes por por su abordaje ¿no? en el mismo tema si bien compartían la memoria la verdad es que cada una la aborda desde un lugar muy diferente con autores diferentes con miradas diferentes digamos son dos procesos diferentes anclados en diferentes momentos también y en diferentes contextos y nuestra idea fue justamente eso ¿no? poderlos unir y generar algo nuevo o sea generar bueno esta producción final que acabamos que acaban de ver es es como el 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 final ¿no? como el colario cololario bueno no me corolario sí fue hola fue digamos también una metodología comparativa ¿verdad? como que pusimos los dos proyectos me acuerdo que hicimos un cuadro y dijimos bueno a ver técnicas qué técnicas usamos cada una comparamos qué es lo que habíamos usado desde dónde había venido la información ambas teníamos en común que tratábamos la memoria desde un punto autobiográfico porque la memoria es muy amplia bien sabemos que la palabra puede significar tanto la memoria colectiva como la memoria de un país como la memoria de un lugar bueno nosotros tratamos desde lo autobiográfico y lo que primero separaba nuestros trabajos y los ponía como de dos lados de la calle distintas era que uno era material y el otro era inmaterial los recuados entonces como ya ahí empezábamos a trabajar la memoria si bien era autobiográfica desde dos lugares distintos y eso es lo que nos resultó interesante y quisimos empezar a hilar otra vez entre los dos proyectos después lo que se ve en el video es justamente partes de la presentación que hizo Sophie cuando expuso todo su proceso y a través de la metodología que yo uso en mi trabajo porque los míos son todos audiovisuales de todas maneras sería como una especie de ejecución de un proyecto porque ustedes no plantearon el proyecto en sí sino que directamente a partir de lo dado como dijeron ustedes construyeron una tercera cosa que sucedió pero desde la producción no desde el proyecto por el proyecto mismo a donde tenemos que especificar metodologías estrategias bien porque nosotros vamos a presentar otra cosa por eso quería saber cómo hilar esto está bueno gracias no de nada vamos bueno un poco ahí también yo había puesto en el chat en orden de lo que dice Alejandra un poco cómo había sido la dinámica de de trabajo de los acuerdos básicamente respecto de llevar adelante esta comparación y bueno estos acuerdos que muchas veces hay un montón de cosas implícitas de trayectos de cuestiones disilinares de de abordajes de marcos teóricos digamos ya más en un nivel más epistemológico que en este en este caso digamos como nos muchos no nos conocíamos sino que fue a partir de un un curso y una actividad final hubo que poner en consideración y generar como todos esos marcos de acuerdo y nosotros reflexionamos sobre eso por eso les preguntaba respecto de cómo había sido la dinámica de ustedes sí en nuestro caso no hubo mucho digamos disenso porque bueno como ya tomamos digamos dos tesis digamos que ya estaban digamos con esos procesos como como dijo flor digamos ya cada una tenía digamos sus autores digamos sus metodologías bueno nada cada una había tomado más bien donde estuvo ahí quizás el intercambio más fuerte fue en esta nueva generación cuál era aquella para no traicionar a ninguno de los dos proyectos la idea era que los dos siguieran manteniendo como su esencia y que no se perdiera entonces la elección de ese formato final era era donde quizás mayor tensión hubo y también digamos algo que digamos que por ahí ahí que está justo Ignacio que era el sociólogo del equipo y que quizás era el que por ahí nos hacía como las mayores preguntas ¿no? porque el resto veríamos todo más del área del diseño del arte y por ahí ahí era él el que el que por ahí nos hacía ciertas preguntas digamos como ahí para para el debate pero más que nada fue en esa parte no no en el proceso de de decidir o de cómo de cómo abordarlo sino más bien de ese proyecto final digamos cuál cuál formato iba a ser el más adecuado para para representar digamos ambos ambos proyectos bien si yo puedo acotar algo respecto de lo del cruce disciplinar me parece que fue súper interesante en este sentido porque por ahí todos teníamos trayectorias diferentes entonces encontrarse de golpe medio por casualidad porque el grupo lo armaron como dijo no las docentes digamos entonces no hubo una un encuentro previo o me gusta lo que haces ni nada en pandemia donde no nos conocíamos virtualmente digamos nunca nos vimos físicamente digamos como que toda esa cuestión media zarosa hizo perdón que estoy justo en el trabajo toda esa cuestión zarosa hizo que que nos propusiéramos encontrar o intentar discutir en torno a dos trabajos que creíamos que eran interesantes y que estaban justo problematizando o haciendo las compañeras y que encontramos con ciertas líneas de continuidad por ejemplo el de la memoria y la autobiografía y al mismo tiempo como el tema yo no sé si por ahí con la capaz que la materialidad o lo inmaterial no es tan así sino o sea no creo que sea un punto central sino como qué dispositivos se anclaban sobre qué dispositivos se anclaban la memoria eso me parecía que era mucho más interesante entonces ahí es donde se ponía en juego de otra forma la poesía o se ponía en juego de otra forma los dispositivos más artísticos las obras por ejemplo el caso de Sofía había hecho toda una muestra con unas obras contando objetos de de tres generaciones maternas entonces y al mismo tiempo y después Florencia lo que hacía era bastante diferente porque ponía un juego a través de un lenguaje más audiovisual de ciertos registros que son que eran de producción propia o también de otros consumos culturales como el anime y cosas más que no eran de producción propias ella los tomaba los resignificaba los hacía los volvía los volvía su obra entonces lo que quiero decir es que acá en todo esto se sumó como cierta cómo decirlo como que había cierta heterogeneidad digamos que me parece que era súper rica y al mismo tiempo con muchos dispositivos o ciertos lenguajes como la poesía el audiovisual etcétera que entraban y nosotros lo que intentamos hacer es no tratar de achatar eso para que quede algo más homogéneo sino intentar ponerlo en juego de una manera que por ahí hacía ruido al mismo tiempo por ahí si se lee el informe final que presentamos también lo que pasa como que iba de un análisis comparativo de medio de obra y después saltaba la poesía y después saltaba entonces como que intentamos que también eso genere cierto ruido digamos porque al fin y al cabo cuando planteamos una cuestión más multidisciplinar tenemos capas a veces o caemos o nos gustaría plantear una fantasía de que es todo armónico y orgánico y en realidad no pasa eso lo que termina pasando es que empezamos a generar como una especie de monstruo o obra de muchas cosas y que eso creo que nosotros lo que buscamos no fue achatarlo aplanarlo sino como bueno mostrarlo todo el proceso que hicimos y donde tiene ciertas posturas de lenguaje y ciertas y manejamos ciertas obras y ciertas materialidades y también lo digital digamos eso creo que eso para mí fue lo más interesante gracias Ignacio bueno justo estamos un poquito pasados tenemos que dar cierre nos excedimos unos cuantos minutos porque arrancamos antes en realidad estamos en horario por eso tenemos que ser como un poco más performativos de acá si no nos vamos a extender mucho más en el cierre si les parece podemos porque vi que tienen ganas de seguir como reflexionando o aportando podemos retomar algunas cuestiones este que ya digamos los que se queden no sería como tanto el problema podemos extendernos de último unos minutitos más pasamos si les parece a la siguiente ponencia dale noe bueno si no presento yo bueno bien pasamos a la siguiente ponencia el proyecto el título de la ponencia es lo experimental en la investigación artística estudio de caso en prácticas de lo irreversible las autoras son tres son constanza villagram alejandra hernández estoy diciendo en diferente orden ¿no? fabiana alejandra hernández y valeria no me deja compartirla la pantalla no sé por qué vale ¿quieres que intento yo? por favor un segundito me da error bueno no hay problema ahí la comparto yo gracias tenemos hasta bien yo te tomo el tiempo vale son empiezan y 37 así que ahí pongo cualquier cosa les voy avisando por el chat bueno vale ¿me confirmas la placa? ¿se ve? sí perfecto bueno muy interesante la ponencia anterior porque vuestra otro lado de lo mismo que experimentamos nosotros nosotros también participamos acá sale el seminario de posgrado ¿sí? dictado por la doctora Siragusa y la magíster Museta en la universidad de Villa María bueno este seminario de posgrado sí que era un seminario en donde el objetivo era analizar los distintos enfoques en la investigación en el arte bueno convocó gente como yo que no venimos del arte y fue todo un desafío trabajar no tanto por lo interdisciplinario que todos tenemos más o menos en este grupo experiencia en trabajar con otras disciplinas sino en las distintas posiciones que fuimos tomando con respecto a la investigación bueno este grupo el grupo nuestro originalmente designado como dijeron en el grupo anterior fue designado por las profesoras éramos cinco integrantes bueno este trabajo lo estamos presentando tres y ya contamos la razón bueno Valeria sí que su formación está dentro de la comunicación audiovisual Alejandra dentro de las artes visuales y yo que soy química o sea bastante interdisciplinar bueno cuando comenzamos a trabajar con el proyecto con el trabajo final sí vimos que tomamos distintos posicionamientos con respecto al trabajo y que no venía de las distintas disciplinas sino tenía que ver con el enfoque que le estábamos dando y eso produjo una ruptura del grupo en dos subgrupos sí en donde en un grupo quedamos nosotras tres y en el otro grupo las otras dos integrantes entonces vamos a mostrar cómo fuimos trabajando en forma conjunta y qué es lo que provocó esa ruptura que llevó a realizar dos trabajos finales sí entonces el objetivo de este pones en realidad es como decía Valeria hace un momento es problematizar las jerarquías la organización la dinámica y las limitaciones de los aportes disciplinares como resultado de una apuesta de este trabajo interdisciplinar llamado práctica de lo irreversible entonces nosotros nos preguntamos qué estrategias habilitarían dinámicas de trabajo creativas plurales efectivas que trasciendan esas jerarquías disciplinares y qué formas de acercamiento a esas tensiones y aportes y limitaciones que operan en estos ejes desde los distintos campos transdisciplinares las prácticas artísticas y estéticas inscritas en esa ciencia social entonces como consecuencia de este trabajo nosotros visualizamos que en realidad nos situamos el posicionamiento que nosotros tomamos nosotros tres fue en realizar un proyecto de investigación en donde el arte es un medio para llegar a una comprensión de una realidad y ese posicionamiento nos hizo separarnos del otro grupo entonces vamos a contar un poco cómo fuimos trabajando entonces al principio durante este proceso de elaboración del trabajo final se evidenciaron tensiones debido a las diferentes miradas que teníamos desde las distintas disciplinas imagínense que yo soy química y si bien hace muchos años que trabajo en la facultad de artes de Córdoba haciendo investigación bueno sigo siendo química entonces bueno esas distintas miradas esos distintos trayectos que tenemos cada uno fueron promoviendo sensaciones y percepciones de incertidumbre en este trabajo ¿sí? estábamos desorientados a veces no visualizamos el horizonte común para llegar a la producción de un trabajo final finalmente acordamos una temática que nos entusiasmó a todos ¿sí? y a diferencia de los otros grupos que debo confesar yo insistí mucho en tomar un grupo un proyecto que ya existiera y ver si lo podíamos como es el grupo anterior dos proyectos interesantes y ver que podían salir de la confusión de los dos bueno yo insistí en buscar algún proyecto que tuvieran los artistas y la verdad es que surgió el interés de armar un proyecto nuevo de cero ¿sí? entonces cuando decidimos la temática que todos nos interesamos mucho en la problemática ambiental y en particular el tema del agua ¿sí? como recurso no renovable del agua dulce bueno en eso coincidimos todos sin embargo se empezaron a visibilizar límites asociados a esas trayectorias que teníamos todos trayectorias académicas profesionales y disciplinas y eso nos llevó a la ruptura del equipo en dos grupos de trabajo en donde la temática de la investigación fue la misma la propuesta de trabajo nuestra que fue desarrollar en nuestro grupo ¿sí? de Valeria Alejandra y yo fue desarrollar un proyecto de investigación artística con un formato para poder ser presentado en una agencia de financiamiento tipo CONICE entonces nosotros nos basamos ¿sí? en la temática de la problemática ambiental basándonos en la agenda 2030 la agenda 2030 ¿sí? fue una agenda que se propusieron en el año 2015 la mayoría de los países con objetivos específicos para cumplir al año 2030 dentro de los objetivos nosotros en nuestro proyecto de investigación ¿sí? nos anclamos en tres objetivos nosotros anclamos el objetivo cuatro que fue garantizar la educación de calidad y accesible para todos ¿sí? garantizar el agua limpia y saneamiento para todos y el objetivo 13 que es realizar una acción ¿sí? una acción que colabore con la conservación del clima ¿sí? y que no contribuya al calentamiento global entonces este proyecto que nosotros propusimos de investigación artística nuestra idea era que pueda provocar inducir incitar estimular movilizar ¿sí? y que provoque en el espectador la necesidad de adoptar como dice acá abajo medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos bueno ahora doy paso a Alejandra y siga con esta parte del marco teórico gracias Constanza bueno ustedes verán que hemos estructurado esto desde el lugar del proyecto ¿no? siempre pensamos en una posibilidad de armar un proyecto para presentarlo como decía recién Constanza en relación a lo que se llama un nuevo marco teórico en algunas disciplinas nosotros hablamos de construcción teórica del objeto ¿sí? la consideramos como una dinámica colaborativa que incluye la reflexión y el análisis donde en nuestro caso se fueron dando intercambios dialógicos que fueron desbordando también más allá de los intereses propios ¿sí? en otras posibilidades pero que a su vez también permitieron un acuerdo previo ¿sí? para poder diseñar mecanismos en función de la metodología que íbamos a llevar adelante de esto desde este lugar surgió la categoría domicilios prestados domicilios prestados intenta representar un lugar que podríamos llamar incómodo y desafiante de la propia práctica disciplinar en proyectos que son transdisciplinarios vamos a pasar a la siguiente donde les vamos a comentar que de alguna manera también nos fuimos preguntando qué enfoques van a complementar y potenciar estas dimensiones que íbamos a trabajar en el objeto principalmente tomamos frailing y abordos en relación a frailing sí nos vamos a acercar desde el lugar de considerar la investigación en arte muy ligada a la investigación en acción sí tienen que ver de alguna manera con enfoques más sociológicos en esta interdisciplina pero lo interesante acá es que nosotros pensamos por qué nos interesa esto porque desde frailing él va a rescatar esto de que es importante que esté claro lo que se desea alcanzar y qué se desea comunicar a través de estas actividades artísticas donde nosotros nos estamos parando por otro lado Bordor nos va a permitir revisar que las prácticas artísticas son hermenéuticas ¿en qué sentido son hermenéuticas? ¿en esta posibilidad de qué? de lograr diferentes interpretaciones que en muchos casos se pueden provocar en la misma dinámica de la misma interpretación y que ¿por qué no? podemos decir que son ambigüas finalmente decir que las prácticas artísticas consideramos que implican conductas aquí nos paramos en la acción que íbamos a llevar adelante en el enfoque metodológico en el ¿qué íbamos a hacer? ¿sí? en donde sí consideramos que producen sentidos sentidos en los que en los que las personas también que van a ser las que espectan las que observan van a poder de alguna manera alterar su visión del mundo o de las cosas que ese era también uno de nuestros objetivos iniciales bueno que ya los vamos a comentar bueno no vamos a trabajar desde la comunicación verbal principalmente sino el enfoque va a estar dado en la comunicación visual ¿sí? de todas maneras hay determinadas preguntas que orientaron ¿sí? el proceso de construcción del proyecto en relación a esta temática que decidimos abordar por ejemplo ¿cómo perciben los sujetos la degradación del medioambiente? ¿cómo relacionan las consecuencias con sus acciones? y si la experiencia directa del sujeto a través de un dispositivo posibilita la conexión de estas preguntas acá vamos a la siguiente placa en donde nosotros debemos decir que donde nos estamos parando en relación a la estrategia metodológica hablamos de experimento artístico un experimento es un lugar donde sucede algo una cosa entonces nosotros trabajamos a partir de ese posicionamiento el experimento artístico es lo que cohesionaría toda nuestra práctica y desarrollo metodológico la intención es movilizar estructuras profundas de sentidos y percepciones y sensibilidades en los sujetos que van a participar y abordar la propuesta que les vamos a presentar finalmente creo que vamos a lo siguiente vamos a los objetivos hemos hablado de el marco teórico desde donde nos paramos ahora vamos a los objetivos y en relación a eso pensamos en esto qué es lo que nos anclaba qué es lo que nos motivaba y qué es lo que nosotros queríamos lograr con este proyecto entonces era de modo general era contribuir a la comprensión de la problemática medioambiental del agua a partir de una mediación artística y hablamos de mediación o sea el arte como medio para conocer una realidad que ya lo vamos a ver desde qué autor lo estamos tomando y cómo lo íbamos a llevar adelante qué objetivos específicos van a direccionar y acompañar este proceso para poder llegar a ese objetivo general y bueno la intención era configurar espacios posibles que potencien estas miradas de vínculos y acciones reparadoras con el medio en donde vivimos a través de una práctica artística específica también ampliar el debate sobre los modos de relación entre humanos y naturaleza en que en espacios principalmente nosotros elegimos espacios públicos y educativos ¿sí? que nos permitía de alguna manera acotar las variables y controlarlas si se quiere para poder llegar a ver en qué medida hemos llegado a estos resultados que nosotros nos propusimos a estos objetivos que nos propusimos también pusimos en tensión la irrupción del espacio público a través de un dispositivo artístico que nosotros lo llamamos pared de hielo o sea nuestro disparador tiene que ver con provocar algo en el otro en el otro que sería el estudiante el observador el espectador el participante porque la intención es trabajar también desde un sentido desde la estética relacional en donde la obra se va construyendo en ese hacer participativo en un diálogo y en un encuentro entre la obra el que construye la obra que es el artista y los que participan de la misma hay como una estimación de coautoría algo va a suceder no sabemos qué pero algo va a suceder ¿no? por eso hablamos de experimento ¿no? finalmente nosotros pretendimos o pretendemos crear un manual de ejercicios estimulantes de la convivencia creativa esto sería posterior para ver si realmente bueno esto que surge puede llegar a servir como insumo pedagógico para trabajar en las distintas instituciones y que de alguna manera permita visibilizar una realidad desde un lugar también nos propusimos dentro de esos objetivos específicos para cerrar registrar el conocimiento y aportar estas estrategias que les decíamos para disputar los sentidos y seriactizar la investigación artística dentro del campo académico consideramos que esto se puede hacer el campo de la investigación artística es amplio ¿sí? entonces desde ese lugar decimos bueno la interdisciplina puede estar sí entonces eso es lo que intentamos abordar ahora Valeria va a seguir con las metodologías propiamente bien ¿cómo estamos Nati? con el tiempo estamos medio pasadas sí bueno no importa terminen están ya entrando a los 15 minutos pero bueno no hay problema comemos un poquito del tiempo de las preguntas bueno terminen tranquilo yo voy a intentar hacer como un repaso de lo que plantea voy a tratar de hacer una breve síntesis para focalizar quizá lo que estuvimos reflexionando específicamente sobre sobre este artículo que como ven tiene que ver con con un curso de posgrado digamos donde se da una presentación y una dinámica que tenemos que arrancar un proyecto de cero a un trabajo final múltiples miradas diferentes trayectos un proyecto que finalmente se bifurca después esto fue durante muchos encuentros también está bueno aclararlo que intentamos mucho tiempo tratar de avanzar el grupo entero en un proyecto eso finalmente se rompió como dijo Constanza y apareció digamos esta tarea que es la que presenta Alejandra respecto de la metodología yo pasaría digamos tomamos a Bordor quedaría con esta idea respecto de el arte como una mediación y también como si vamos directamente Cos a la filmina 3 a esta idea de pensar el arte el campo de investigación del arte como como diferentes campos en la academia esta cuestión de ir a la bibliografía y empezar a revisar cómo se hace la práctica en investigación en y desde el arte buscar campos desde la creación artística la pedagogía artística la investigación artística y también poder encontrar si ya vamos directamente a la 14 esta idea de el arte nuevamente insistimos como una mediación para conocer o abordar una realidad mientras que el otro equipo digamos parte del equipo inicial que se bifurcó pudimos entender que el equipo digamos el resto de los integrantes concebía la investigación en arte como un proceso y producto de la misma práctica acá está como el el kit de la cuestión digamos esto no fue algo que fuimos reconscientes en el proceso y que fuimos digamos identificando de que tenemos diferentes aproximaciones sentidos acerca del arte el objetivo cómo pensamos experimentamos el arte y cuáles son nuestros intereses simplemente se daban todas esas tensiones que obturaban digamos una una evolución un proceso esto es producto de la reflexión cuando nosotros nos ponemos a leer identificar diferentes aproximaciones en el campo de la investigación artística y aparece esto que entendíamos que nos identificó a nosotras respecto de pensar el arte como una mediación y o pensarlo como un proceso o producto de la misma práctica cuando ahí nos cayó la ficha y empezamos a entender que no se trataba ni de carácteres ni de disciplinas sino de que concebíamos el lugar del arte en relación al sentido mismo de la investigación en arte desde aproximaciones diferentes en nuestro caso trabajamos con un acercamiento metodológico que involucró múltiples enfoques partimos de una propuesta experimental como lo planteó Alejandra replicando algunas variables a modo laboratorio esta idea de la pared de hielo basándonos en una práctica artística esa práctica como mediación para ir a estos objetivos que planteaba originalmente Constanza que tiene que ver con el disparador de los objetivos de sostenibilidad del 2030 en relación al calentamiento y en relación a la temática del agua y posteriormente el acercamiento hermenéutico nos permitiría realizar las lecturas e interpretaciones sobre la experiencia e instancia necesaria para la creación de ese manual de ejercicios que comentaba Alejandra las distintas etapas si querés que está en en la 15 simplemente tienen que ver con el proceso digamos con un nivel más procedimental de la metodología del proyecto que diseñamos no va al kit de la cuestión que estamos planteando acá y que pasamos directamente a las conclusiones a ver si podemos sintetizar respecto de lo que presentamos este trabajo nos permitió reflexionar respecto de los límites y condicionamientos que impone el posicionamiento político ideológico más allá de las pertinencias y especificidades disciplinares como consecuencia de este recorrido nos situamos en las investigaciones donde el arte es un medio para llegar a otras comprensiones de la realidad nos situamos nosotras quienes estamos presentando acá un proyecto interdisciplinario puede nacer desde la jerarquía de quien lo inicia y generalmente también lo dirige digamos hay una cuestión que creemos nosotras que fue muy muy particular y específico que nos permitió observar estas diferencias en la aproximación acerca de la práctica de investigación en y desde el arte que tiene que ver con que uno participa en proyectos de investigación interdisciplinares de alguien que es por alguien que es convocado que quien lo dirige o el mismo que lo dirige con boca porque ya conoce los trayectos ya tiene digamos un feeling una misma mirada acerca de la realidad o en términos políticos ideológicos etcétera acá se daba de que no nos conocíamos y que tuvimos que reponer y acordar desde cero eso nos pareció que fue el contexto clave para poder identificar esto que nosotros encontramos diferentes como hay limitaciones que no podés sortear en definitiva respecto de estas limitaciones respecto del acercamiento más en el orden epistemológico no fue el caso del presente artículo como trabajo final de acreditación donde la construcción de acuerdos por parte de un equipo interdisciplinar se tuvo que establecer desde un inicio con todos los desafíos que esto implicó esto en nuestro caso el compromiso de la práctica llevó a la ruptura del grupo inicial decimos que el compromiso con nuestra práctica eso conlleva digamos a todo un arrastre como de discusiones y de posicionamiento digamos romper con un grupo implica digamos efectos no deseados para todos los integrantes del grupo la verdad es que no está digamos no lo vivimos como una experiencia bárbara sino que por el contrario digamos esa reflexión tuvo que ver precisamente con un montón de tensiones que fuimos tratando de gestionar y que encontramos que tenía que ver con esto de los diferentes abordajes el abordaje crítico reflexivo sobre las propias prácticas de investigación posibilitó abrir nuevas preguntas respecto del estatuto epistemológico y ontológico para los acuerdos consensos y dinámicas de los grupos de investigación la reflexión etnográfica en este proceso nos permitió también comprender lo ocurrido para nosotros es muy importante digamos tan importante que es motivo de esta presentación como consecuencia de identificar diferentes concepciones sobre el lugar estatuto y horizonte de la práctica de investigación como consecuencia les dejamos como cierre algunas preguntas que devienen de esta identificación de estas formas de abordaje que es que en qué medida o hasta qué punto es posible establecer acuerdos interdisciplinarios en un equipo de investigación cómo conocer el sentido de la práctica del otro en los equipos interdisciplinarios cuando se trabaja en investigación colaborativa ¿no? y qué necesidades se plantean para que un equipo interdisciplinario funcione el trabajo interdisciplinario se sostiene y esto digamos es como más a modo de conclusión y de ensayo muy preliminar respecto de estas preguntas que tiene que ver con estos vínculos de confianza que se construyen muchas veces fuera del proyecto en sí como consecuencia de una estrategia ordenadora de las dinámicas y para eso requiere confianza previamente construida la identificación de tema problema también que habilite las diferentes entradas disciplinares de manera hermenéutica hasta acá llegamos y cierro con esta sola reflexión que tiene que ver con me parece poner el acento respecto de nosotras que le hemos hablado bastante de poner el compromiso digamos jerarquizar el compromiso con nuestra práctica en el campo de investigación porque insisto con esta cuestión de que nosotros tomamos estas decisiones previas a identificar qué era lo que estaba pasando la reflexión posterior a ese comillas conflicto o momento obturado fue el que nos permitió identificar y reflexionar sobre esto así que nada quería cerrar con eso para para que quede claro que la idea es digamos seguir reflexionando sobre cuestiones que muchas veces se dan por sentado ¿no es cierto? que se dan naturalizadas y que tienen que ver con las jerarquías académicas y que tienen que ver con las formas de convocar y que tienen que ver por supuesto con ciertas dinámicas que ya están establecidas y que muchas veces están implícitas y que a veces las dejamos correr producto de las dinámicas de la academia gracias bien muchas gracias chicas estamos bueno un poco pasados pero abrimos aunque sea 3 minutitos a preguntas y o si las quieren dejar en el chat y las vamos respondiendo al final yo tenía una pregunta que digo esta experiencia como se escucha bastante traumática la pregunta sería si bien nosotros participamos yo también participé de este curso y teníamos un grupo asignado al azar como contaban los compañeros de la primera ponencia digo haber atravesado toda esta experiencia entiendo que fue un gran aprendizaje para todos los que no veníamos de por ejemplo de investigaciones del arte qué les queda a ustedes o sea digo lo 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 consideran como una metodología válida para nuevas investigaciones producciones o no quieren saber más nada con el asunto cómo cómo quedaron con esto no digo eligiendo el grupo porque también entiendo que hay como esas dos cuestiones no no sé quién quiere contestar yo cedo la palabra porque ya fui como bastante conclusiva Constanza podrá decir su parte en mi caso yo vengo de las artes visuales y creo que se enriquece muchísimo desde mi lugar pero también tiene que ver con una forma de estar de una trayectoria profesional académica de una forma de ser hay variables que hacen que uno pueda pensar bueno esta afinidad en trabajos interdisciplinarios se da desde desde una complejidad ¿no? o sea pude trabajar con Constanza pude trabajar con Valeria que son de otras disciplinas pero no así me acerqué tanto a mis compañeros que vienen del campo del arte o sea que no es muy limitante el trabajo transdisciplinar para decir no voy a trabajar más simplemente es entender las dinámicas grupales que tienen que ver con personas con trayectos con formas de ver y estar en el mundo y que desde allí es donde uno se para cuando empieza a pensar en un trabajo de investigación colectivo o colaborativo ¿no? o sea es como que trasciende la interdisciplina para mí fue un aprendizaje muy grande porque yo hace ocho años que trabajo con los artistas en la facultad de artes en proyectos formales financiados entonces yo creí que que sabía trabajar interdisciplinariamente y me di cuenta o sea me enfrenté a un desafío que pensé que el problema porque era yo pues yo digo bueno yo no estoy entendiendo cómo trabajar y cuando Valeria y Alejandra Valeria sobre todo que ponen palabras con su habilidad de la comunicación ponen palabras cosas que yo no puedo expresar y me di cuenta que ella ponía en palabras lo que me pasaba a mí y la veo Alejandra que viene desde la rama artística y que le pasaba lo mismo ahí me di cuenta que era el posicionamiento que tomamos respecto a la investigación que no tenía nada que ver con ser o no artista y para mí fue un aprendizaje que no lo viví en ocho años de investigar con artistas así que yo a pesar de que lo sufrimos lo volvería a pasar buenísimo sí sí y aparte decir una cosa que las tres tenemos digamos construimos en esas reuniones un excelente vínculo con las compañeras digamos era un tema precisamente por eso era tan conflictivo el tema porque no notábamos que era un tema ni de personalidad ni de carácter ni de que nadie quería imponer algo sobre entonces pero no podíamos avanzar no había forma que en eso esas ganas de todos porque no éramos solamente nosotras las cinco no queríamos imponer una mirada respecto de eso pero precisamente por eso quedábamos ancladas y obturadas sin poder avanzar perfecto bueno buenísimo si surgen algunas otras preguntas las pueden ir dejando ahí en el chat y vamos respondiéndolas hasta el final vale vos presentás la próxima yo presento la próxima en un segundo que tengo que salir de mi de mi huevo seguirá la presentación un segundito estoy cerrando se me está colgando la compu bueno si no me auto presento no, no, no dame un segundito no me deja Noelia no está no, no hay problema tuvo que, tuvo un problema familiar la serialidad en las series web las autoras somos bueno Natalia que soy yo y Vale y Paula Veloso ahí está Pali presentás vos ¿Va? Dale bien lo que sí vale vos toma el tiempo por ti sí por supuesto 1108 arrancamos ahí vamos bueno bien nuestra nuestra ponencia se llama la serialidad en las series web nosotras somos docentes investigadoras si querés Pali pasa ya la intro en el ICSE en el Instituto Cultura Sociedad y Estado y trabajamos en un proyecto de investigación que se llama formatos emergentes la serie web y sus especificidades narrativas somos parte del equipo con Valeria también y con Laura Piaggio que bueno no está ahora acá presente y en el proyecto nos enfocamos justamente en las especificidades narrativas de este formato la serie web y en esta ponencia queríamos traer algún pequeño avance que hicimos en la investigación que tiene que ver con enfocarnos en el concepto de serialidad y clasificar a la serialidad en las series web en particular una salvedad que tenemos que hacer es que las series web hoy ya es como un formato que ha mutado como todos los formatos emergentes o los formatos que nada van cambiando de nombre si no hay problema y hoy los teóricos lo llaman series cortas en esta investigación nosotros vamos a seguir nombrándola como series web porque bueno en definitiva no varía al objeto de estudio y es al objeto que nosotros nominamos digamos en nuestro proyecto lo interesante por ahí que queríamos compartir con ustedes hoy acá es que nosotras como docentes investigadoras tenemos este rol este doble rol en la universidad donde tenemos la suerte de poder dar clases de esto que investigamos y como salir un poco del laboratorio salir un poco de estos papers que quedan guardados y llevarlos al aula y hacer como una especie de reconocimiento en función en función en función bueno a ver esto que nosotros vamos investigando esto que nosotros vamos estos nuevos conceptos que vamos como llevando adelante tienen rigurosidad se entienden van por ese lado entonces en la segunda parte de esta ponencia vamos a contarles cómo nos fue en esa puesta en práctica de esta nueva taxonomía original que diseñamos en este proyecto de investigación entonces el objetivo de este artículo es abordar la experiencia de la puesta en práctica de uno de los resultados arrojados por la investigación sobre series web para generar consistencia en las categorías diseñador ¿estamos? bien como primer aproximación por ahí me parecía importante leerles la definición de serie web o serie corta que enuncia Leonardo Burolo que también participa en nuestro equipo de investigación y que acaba de sacar un libro que se llama la serie web en Argentina en Argentina y toma una definición concreta sobre el formato entonces presentarles el formato implica me parecía que estaba interesante por ahí trabajarlo desde como lo ve Leonardo Burolo son narraciones audiovisuales de ficción animación o documental documental por ahí son las menos para ser distribuidas en nuevas pantallas de internet tanto sitios y aplicaciones especializadas como redes sociales su producción contempla la decodificación en cualquier soporte tecnológico puede ser una computadora una tablet un teléfono celular cualquier dispositivo móvil en relación con su forma de trabajar el lenguaje el devenir del tiempo junto con los usos y apropiaciones por parte de las audiencias se ocupan de determinar y sobre determinar una propicia escala de planos estética duración colores iluminación usos de videograb y demás enunciaciones las series web tienen una forma de contar audiovisual particular también pensando en esto de que son reproducidas por las audiencias en computadoras en pantallas pequeñas ¿no? Las series web deben forjar todo lo que constituye una identidad audiovisual para ser consideradas algo diferente al cine a la tele a los cortometrajes a los videoclips a los trailers cinematográficos ¿no? esta identidad audiovisual que tiene que generar el formato para existir a la vez no puede ser el youtuber el tutorial y el fan video o sea ahí hay una distinción que no no hace a la serialidad web estos formatos se trata de producciones serializadas como forma de programa que pueden narrarse en tira o en unitario como modelo ideal se presenta como una duración oscilante entre 5 y 10 minutos por eso es el nuevo formato lo llamamos el nuevo nombre del formato de series cortas porque esto es lo que distingue y que prevalece pensando en que web ya es todo hoy la web ya es como una antigüedad ¿no? distinguir el formato como web aunque existen casos que se extienden un poquito más de esta duración y la posibilidad de ser divisible en temporadas y generar una construcción con sus audiencias similar a la de la serie televisiva entonces pasemos a la próxima por ahí nos quedamos con algunas cositas que tienen que ver con que nosotros en la investigación nos centramos en dos cuestiones una es esta identidad del formato un poco separarla de la serie de televisión que es como la hermana mayor o de donde viene la serie web y donde toma todas las categorías de investigación pero que nosotros digamos trabajamos en esa distinción y por otro lado nuestro marco teórico se enfoca fuertemente en el concepto de serialidad entender dar a la serialidad como la estructura fundamental del formato para esto trabajamos con varios autores González Requena Barroso Bartía Bonano Bordillo Bernardelli Greco en todos los casos estos autores trabajan sobre la serialidad en formatos de televisión o incluso telefilm pero ninguno trabaja en formato de serie web entonces lo que nosotros hicimos en esta taxonomía original es hacer una adaptación de esta conceptualización a partir de un corpus de 60 series web o series cortas y fuimos trabajando con las regularidades y persistencias en este formato para generar estas nuevas categorías estas nuevas categorías este diseño de la tipología serial la nombramos de la siguiente manera tiene dos grandes categorías que es la de trama continua y trama autoconclusiva y dentro de estas dos grandes categorías están las narraciones secuencial y la narración secuencial episodica y en el caso de las tramas autoconclusivas una las narraciones microepisódicas y las narraciones antológicas o temáticas para por ahí ponernos en en tema voy a hacer como una breve apreciación de la definición que le damos a cada una de estas categorías y luego vamos a hablar de la puesta en práctica la trama continua estas dos grandes categorías de trama continua la denominamos como aquellas series compuestas por un número variable de capítulos o episodios sin clausura son capítulos que se transmiten de manera cronológica yo no puedo ver el capítulo 5 sin haber visto el capítulo 1 no entendería la trama ¿no? tiene una continuidad en el relato y cada episodio va a dar información o resolución al subsiguiente acá tenemos algunos ejemplos porque luego en la puesta en práctica trabajamos sobre cuatro series una psicosomática otra es brother son ejemplos de tramas continuas son series web donde las historias están contadas de principio a fin a partir de la enumeración de los episodios en cambio las tramas autoconclusivas son series que están compuestas organizadas por episodios que son autosuficientes o sea empiezan y terminan el arco narrativo empieza y termina en cada uno de los episodios los capítulos son autónomos pueden ser consumidos por un orden indistinto y los elementos son constantes necesarios para o sea lo que sí necesitamos es como una una concepción como un hilo conductor para que esto dé a la serialidad si fueran todos autoconclusivos podríamos hablar de cortometrajes unidos sin embargo lo que hace a la unión en la trama autoconclusiva tiene que ver con el enlace que se va dando que puede ser a través de personajes fijos pueden ser temáticas pueden ser mismo género puede ser un mismo autor el concepto de serialidad se va dando por ese hilo conductor encontramos como ejemplo el trabajo de terapia en cuarentena que es una serie web que se hizo obviamente en cuarentena que trabajamos con los estudiantes luego dentro de estas grandes categorías que no se distinguen demasiado de las series de tele la serie de tele también tiene estas dos grandes categorías pero por eso nosotros trabajamos al interior de estas grandes categorías para poder como meternos en las subcategorías y identificar mejor el formato tenemos la narración secuencial y la narración secuencial episodica la diferencia a grandes rasgos es que en la narración secuencial son tramas que empiezan y terminan muy bueno muy rápido entonces digamos de manera tradicional ¿no? como una telenovela en cambio en la narración secuencial episodica los cada episodio aparte de tener como esa narración general ese arco dramático general tiene un arco dramático individual en cada uno de los capítulos con una temática particular pasamos a la próxima que serían las tramas autoconclusivas con dos subcategorías las microepisódicas y las antológicas temáticas las microepisódicas son en general sketch DAX microrelatos generalmente trabajan con animación y en el caso de las narraciones antológicas y temáticas hay un tema un personaje un grupo temático que engloba cada uno de estos capítulos bien le doy paso a Pali bueno como decía Natalia recién tenemos la ventaja de poder aplicar toda esta cuestión de investigación en cátedras donde trabajamos el formato de serie web entonces lo tomamos desde dos puntos desde el análisis interpretativo y desde la realización de sus propias series web entonces hicimos dos trabajos el primero es un trabajo de análisis donde se las asignó un corpus de cinco series web de baby brother psicosomática aventuras de corazón roto y terapia en cuarentena para poder analizar estas categorías que se estuvieron bosquejando y por otro lado en la siguiente etapa durante la realización de sus propias series se les envió una encuesta para poder investigar cómo funcionaron estas categorías en las producciones propias de cada grupo con respecto al análisis interpretativo también a grandes rasgos fue como muy notorio cómo desde el análisis interpretativo a veces se complejiza mucho más la identificación de estas tramas podemos identificar algunos elementos que nacieron naturalmente de los y las estudiantes para poder tener de guía para categorizar en una u otra las series visualizadas una es esto que decíamos de modo de visualización cronológico o alternado la localización de multitramas presencia de cliffhanger o gancho y el acuete a la trama a partir del crecimiento de un personaje dos salvedades muy pequeñas por ejemplo la localización de multitramas a veces se complejiza un poco en el formato de serie corta a diferencia del formato de serie televisivo en donde hay un espacio temporal muchísimo más amplio que da la posibilidad de poder diferenciar bien claramente una trama de otra que por ahí en la serie corta es un poquito más difícil identificar estas tramas luego de este trabajo de análisis interpretativo se pasó al análisis de la producción de visual entonces se les envió esta encuesta donde se preguntaron algunas cuestiones acá lo tenemos bastante resumido y sintetizado que tiene que ver sobre cómo sirvieron estas categorías a la hora de encarar la escritura audiovisual en sus propias series una de las preguntas fue si se tuvieron en cuenta estas categorías o si simplemente la categorización vino después para cumplir una consigna la gran mayoría respondió que sí que le sirvió como parámetro para poder organizar la serie después otra de las preguntas fue si estas categorías fueron de utilidad para organizar la serie en general la mayoría dijeron que las categorías les ayudaba a organizar qué cantidad de información mostrar en cada capítulo o qué les sirvió para plantear el esquema que deberían seguir en la serie en otros casos se respondió que les fue de utilidad para tener una continuidad con respecto a los capítulos realizados por otros compañeros violistas esto es importante porque el trabajo la consigna del trabajo final era grupal escribir una serie web de manera grupal y cada integrante debería escribir su propio capítulo entonces al mismo tiempo una escritura grupal y una escritura individual entonces muchos objetaron que estas categorías les sirvió como guía para poder mantener esta unidad tan necesaria de formato seriado por último una de las preguntas fue si tuvieron que forzar este encaje en la categoría y ahí si obtuvimos bastantes variaciones en las respuestas algunos plantearon que si sintieron la necesidad de forzar pero para poder darle continuidad otros mencionaron que esta situación fue solo al comienzo se planteó la utilización de las categorías como un elemento ordenador donde por ejemplo la utilización de la trama secuencial episodica les posibilitó ir potenciando enriqueciendo los elementos de la trama principal básicamente y muchos les sirvió esto para poder organizar sobre todo en esta práctica de una escritura que tiene que tener una homogeneidad y cuando la escritura es individual con respecto a las conclusiones muy rápidamente observamos como una preponderancia de las series de trama continuo secuencial por sobre las secuenciales episodicas las producciones se direccionan más en este sentido por sobre las tramas autoconclusivas esto nosotros por ahí podemos deducir que puede ser relacionado como también una constante que hay en las series de TV que tampoco se apela mucho a las tramas autoconclusivas si se pone en comparación hay más series telecidas de trama continua que unitario la dinámica de observar la aplicación de dicha taxonomía para el análisis en contraposición a la producción creativa esto que decíamos que también acá por ahí me quedo como un poco con algo que dijo una de las compañeras de la primera ponencia de esto de como fue que dijo investigación la investigación en arte está ligada a la producción en arte entonces bueno ver cómo cómo funciona esta dinámica desde el análisis interpretativo de obras ya realizadas y cómo funciona en pos de la producción creativa el proceso de experimentación real potencia esta búsqueda que lejos de encorsetar pretende expandir las posibilidades de escritura de realización esto de a partir de la experimentación real de poder escribir series web seguir indagando sobre cómo funcionan estas categorías y si fuera necesario proponer otras y finalmente como que volvemos a a reivindicar este formato la elección de este formato específicamente para trabajar en la licenciatura de medios en nuestra universidad de tierra del fuego por su condición de accesibilidad y por la posibilidad de poder apropiarse de estas formas de poder encontrar particularidades para emanciparse completamente de medios más estandarizados como por ejemplo la televisión el cine y por qué no dotarlo de peculiaridades que nacen desde lo regional hay particularmente como un ejemplo una de las características de la serie web es que por ahí no trabajan tantos como en exteriores o con planos tan generales y por ahí nosotros observamos que en las en las producciones regionales de nuestros estudiantes en la universidad van mucho hacia lo paisajístico justamente porque es un lugar que nosotros sabemos que es una accesa natural muy apreciable entonces como bueno a ver esas particularidades digo que a partir de lo desde lo regional que podemos aportar al formato y con esto cerramos gracias Paula muchas gracias Nati yo ahí puse una pregunta respecto de en el chat que tiene que ver con en realidad es como un estado respecto como ustedes vienen investigando bueno las series web el formato la serialidad siempre hay como momentos ¿no? cuando uno va haciendo hay momentos que son más disruptivos uno reconoce en los consumos que va haciendo y reflexionando que son momentos más disruptivos que está cambiando que está mutando que está desplazando o si ustedes consideran que este momento de producción y circulación y consumo de 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 las series web está digamos siendo un momento de estabilización de este formato quería saber de acuerdo qué opinaban respecto del momento actual obviamente como un estado de situación de registro a partir de la experiencia de ustedes ¿no? como tratan de reconocer contesto por ahí muy brevemente para no seguir extendiéndonos en el tiempo yo creo que el formato está estabilizado es un formato que viene digamos perdurando a lo largo de los años por ahí tiene esta cuestión esta pequeña mutación en cuanto al nombre esto que decíamos ¿no? que ahora se llaman series digitales o series cortas pero digamos un poco la estabilidad del formato la hacen las convocatorias o los festivales y bueno año tras año inclusive en pandemia se han seguido avanzando bueno esto los festivales se han cambiado el nombre ya no lo llaman serie web ahora lo llaman serie corta o series digitales pero pero sí las convocatorias son las mismas así que sí yo creo que es el formato que vino para quedarse ¿no? bien bueno si les parece dado el tiempo presento la siguiente ponencia la siguiente ponencia están me parece ahí está Alfredo Isas Mendispreti y Lorena Maicheo ellos van a exponer respecto a las nuevas narrativas de no ficción en Tierra del Fuego producción y circulación de contenidos multiplataforma en Gamera hablamos distinto si quieren no sé si tienen algún material para presentar o si quieren arrancar ¿qué tal? yo creo que les tomo el tiempo buenísimo sí tenemos un material para presentar un PowerPoint buenísimo igual estamos bien no estamos tan extendidos estamos bastante bien bueno bueno más o menos no también podría ser peor ahora va a ser peor después de nuestra presentación quédense tranquilos Andrea va a dar con la misma afuera bueno ¿se ve ahí la presentación? sí muy bien sí se ve bien a ver vamos a ver sí funciona excelente bueno yo no los estoy viendo no leo nada porque tengo bueno la filmina acá adelante quizás lo pueda ver después bueno ya como dijo Vale mi nombre es Alfredo vamos a presentar la ponencia que escribimos para estas segundas jornadas de investigadores y estudiantes del IGS en la UNTDF titulada producción y circulación de contenidos multiplataforma en Gamera hablamos distintos bueno una breve presentación de bueno una presentación un poquito más bueno no me acabo de decir soy profesor en comunicación social y en la UNTDF me desempeño como docente de comunicación social y de comunicación visual también dicto el curso de iniciación universitaria específicamente el seminario del IGS y bueno también soy tutor del IGS también en cuanto a las estrategias de acompañamiento que llevamos adelante que nos llevan adelante desde el instituto particularmente esta ponencia en principio surge en el marco del proyecto de investigación que tienen ahí a disposición que se llama Nuevas narrativas en la Patagonia realidad virtual mundos inmersivos ciberperiodismo transmedia y videos 360 en la convergencia digital que está dirigido por Marcimiliano de la Puente y el equipo está compuesto por Lorena Díaz-Quiroga Franco Sacović Alfredis Asmendis Lorena Maicheo Pablo Collao y Milton Ferreira Monteiro dicho proyecto de investigación de alguna manera busca dar cuenta de los fenómenos comunicacionales complejos según su objetivo general desde la perspectiva desde las industrias culturales ¿no? atravesadas por los procesos de convergencia reconfiguración de lenguajes audiovisuales y nuevas formas de consumo en cuanto a los objetivos específicos así brevemente en suma en primer lugar buscan generar una cartografía de tanto de las producciones de contenidos como de las investigaciones académicas a nivel regional y cuando es a nivel regional incluye tanto Patagonia Norte centro y sur como la región magallánica que en algún momento tuvo la intención de incluir la región magallánica bien digo en segundo lugar también vincular la investigación con la producción de estos nuevos entornos la producción de contenidos específicamente en esta ponencia en el caso del contenido noticioso y en tercer lugar analizar cómo las producciones interpelan a su audiencia y construyen las representaciones sobre la provincia y la región claramente esta ponencia no va a dar cuenta de todo eso pero si va a llevar algunos puntos específicos como los que les acabo de comentar de los objetivos específicos Lore Sí Bueno, hola a todos soy Lorena Maicheo estudiante de medios audiovisuales a continuación vamos a partir con una breve introducción del trabajo que realizamos luego vamos a hablar un poco de lo que establecimos como el marco teórico para después continuar con una descripción que alcanzamos a través de este análisis al proyecto de comunicación multiprataforma Gamera finalmente vamos a terminar con unas conclusiones y preguntas que nos surgieron a partir de lo que podemos realizar el objetivo específico bueno de este trabajo es reflexionar en torno a la limitación conceptual sobre las nuevas narrativas de la ficción a partir de lo que se conoce como ciberperiodismo el propósito es describir aquellas categorías que hacen referencia a la utilización de múltiples plataformas para la actividad periodística en base entonces a esta categorización y de limitación conceptual nos propusimos describir cómo es el proceso de producción y circulación de los contenidos de este proyecto de comunicación que mencionamos que es Gamera en Gamera hablamos distinto propuesta que se apoya en la convergencia digital y se presenta como una alternativa de consumo informativo dentro de la provincia de Tierra del foro bien ahí le proponemos en esa límina alguna delimitación conceptual primero pensamos en nuevas narrativas a partir de la inclusión de esta ponencia o esta ponencia en el marco del proyecto de investigación que trata directamente sobre las nuevas narrativas nosotros acá podemos tomar de alguna medida y de hecho lo hicimos mejor dicho a Henry Jenkins que de alguna manera afirma que la palabra convergencia y cito textual logra describir los cambios tecnológicos industriales culturales y sociales en función de quienes hablan y de aquello a lo que crean estar refiriéndose y por otro lado también define la convergencia mediática como representativa de un nuevo paradigma en el que ya no existen contenidos específicos de un medio sino en cambio va a decir Henry un flujo de contenidos que circulan a través de múltiples plataformas mediáticas al mismo tiempo existe una interdependencia de los sistemas de comunicación y múltiples modos de acceder a los contenidos mediáticos a partir de otros autores también podemos afirmar que este continuo desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido bueno mucho que ver con las transformaciones en torno a las formas de de narrar ¿no? hay un texto que de Carmen Costa Sánchez y Teresa Piñeiro Otero ¿sí? cuya título es Nuevas Narrativas Audiovisuales en donde describen de alguna manera define lo que es multiplataforma crossmedia y transmedia en cuanto a lo que es multiplataforma es una misma narración dicen las autoras distribuida a través de diferentes medios o soportes pero adaptándose al lenguaje de cada uno en cuanto al crossmedia es una narración que se desarrolla a través de diversos medios también y soporte y que las audiencias deben consumir todas ellas para comprender el relato en su totalidad como una diferencia de la multiplataforma no se distribuye siempre la misma historia sino que cada relato aporta información diferente en cuanto a transmedia son relatos conectados entre sí en relación a un universo narrativo ¿no? al cual pertenecen y cada uno de estos tiene en sí mismo una independencia narrativa uno puede consumir solo uno y no necesita consumir lo demás para entender la historia pueden desarrollar obviamente y se desarrollan en múltiples plataformas y bueno cada relato hace soporte a la totalidad de la historia nosotros en relación al contenido conceptual o la definición conceptual de práctica periodística o ciberperiodismo tomamos básicamente la redundancia la palabra ciberperiodismo porque es la que de alguna manera quedó en nuestra investigación pero claramente tiene diferentes formas de llamarlo y hay ahí un marco teórico interesante en relación a por qué se llama de una manera y no de otra María Iglesias García y María Dolores Fernández Poyato se hicieron un recorrido sobre cómo ha cambiado la denominación ciberperiodismo de acuerdo a los ámbitos en los que se desarrolla y cómo fue el uso que le dieron tanto las y los periodistas para estas autoras de alguna manera viene de periodismo electrónico y después pasa a periodismo digital y luego a ciberperiodismo de esa manera ellas explican un poco cómo fue el desarrollo conceptual a través de esos tres conceptos la cuestión de periodismo electrónico quedó en desuso rápidamente teniendo en cuenta que lo electrónico implicaba más circuitos y periodismo digital se está en parentante se usa se suele usar por sobre todo a partir de estas autoras o cómo lo utilizan las autoras pero el ciberperiodismo es a su criterio la que ha quedado en el uso por los y las periodistas por lo menos en Europa debido a que incluye lo que tiene que ver con el ámbito cibernético si se quiere que es donde estaría y entraría toda esta práctica periodística y la labor periodística todo se haría dentro de lo que es el ciberespacio de alguna manera por otro lado y esto es muy interesante también mencionarlo porque este es un proyecto que está en construcción esta ponencia continúa trabajándose y hay un laburo muy interesante que está haciendo la Universidad Nacional del Comahue a partir de que estudia específicamente la erupción de las nuevas tecnologías en la práctica periodística y lo viene estudiando desde el año 2001 y en la universidad que les mencioné recién la Universidad Nacional del Comahue en el año 2013 se creó el laboratorio Transmedia en la Patagonia lo que fortaleció no solo la investigación sino la vinculación nosotros en el marco del proyecto de investigación hicimos una charla organizamos una charla con uno de los responsables del laboratorio Transmedia que es el doctor Alejandro Ross y que trabaja en temas que vinculan periodismo y nuevas tecnologías y ellos utilizan más que nada un desarrollo de concepto distinto al de las autoras que les mencioné anteriormente en la medida en que finalizan con lo que es el periodismo Transmedia habla de un periodismo de convergencias periodismo digital periodismo de convergencias y para llegar a un periodismo Transmedia para pasar directamente al análisis nosotros nos hicimos una serie de preguntas para analizar nuestro objeto de estudio le preguntamos al objeto de estudio algunas cosas que queríamos saber y esas preguntas englobaron estas cuatro temáticas que tendrían siendo quienes organizaron el análisis y esas temáticas son la definición ante la audiencia la circulación de contenidos la sustentabilidad y los usuarios bueno para lo que es la primera temática que es definición ante la audiencia pensamos la pregunta cómo se presenta el medio de comunicación ante su público para ello recorrimos las plataformas y redes sociales donde Gamera sube los contenidos revelando que bueno en Facebook Instagram y Twitter se definen como un medio de comunicación multiplataforma por otro lado en su canal de YouTube se definen como un medio de comunicación que copa las redes mientras que en su primer posteo de YouTube se puede leer Gamera Inaugura su plataforma de televisión Gamera TV pensada puramente para las redes y pueden leerse también que la misma forma parte de Gamera.com.ar la primera plataforma de podcast fue Inus la segunda temática pensamos en la pregunta qué tipos de contenidos se producen y cuáles son los momentos en los cuales se publican podemos determinar que bueno tienen un contenido troncal que se centra en un podcast diario de 10 minutos de duración de información y que se difunda a través de WhatsApp de lunes a viernes aproximadamente a las 8 de la mañana esta emisión tiene el nombre de pastilla de Gamera y su contenido está relacionado a las noticias más importantes para comenzar cada jornada otro contenido que propone Gamera es un conjunto de podcast que denominan series estas se publican digamos de manera paralela al podcast informativo de la mañana esta es con una frecuencia semanal y tocan diversas temáticas que están relacionadas con el ámbito económico político cultural y social para acceder a estos contenidos los usuarios deben suscribirse desde la página web de Gamera ingresando su número de WhatsApp y así conformar la lista de distribución de estos podcasts una vez en dedos estos audios con el programa del día o con alguna edición de las series proceden a publicar en las redes sociales un posteo a modo de anuncio informando su lanzamiento y disponibilidad en unas plataformas que utilizan a modo de repositorio que son la web y Spotify bueno aquellos que no se encuentran dentro del listado de WhatsApp pueden escucharla a través de estas plataformas a partir de acá entendimos que WhatsApp se constituye como la primera red desde la cual se publican o difundan estos podcasts siendo entonces de consumo directo y por otro lado las redes sociales son utilizadas en tantos medios posibles para difundir y compartir los contenidos como son Facebook Instagram y Twitter la regularidad del uso de estas redes sociales que pudimos determinar es diaria debido a este lanzamiento diario de la pastilla de la mañana y de la serie su estrategia de subida implica una publicación en todas las plataformas en horarios similares con una hora de diferencia como máximo que pone los momentos del día que es la primera mañana y la tarde entonces el patrón de uso bueno que se detectó es dos publicaciones diarias en cada red primero con el anuncio de la pastilla informativa y luego con el lanzamiento de los podcasts de serie la única plataforma que no tuvo actualizaciones durante el tiempo que pudimos relevar fue YouTube la última publicación fue el 14 de noviembre con una cobertura de las elecciones legislativas y el próximo el anterior digamos fue el 28 de abril lo que implica seis meses de tiempo entre publicaciones por otro lado el anuncio de estos contenidos fue similar en cada red con un texto introductorio y el linkeo tanto a la página web como a Spotify de manera que no se agregó o se personalizó el contenido de acuerdo a cada plataforma más allá de la diferencia en cuanto al uso de hashtag o la cantidad de hashtag esta lógica de su vida entonces atiende a lo que Ross Bernardi y Berguero que son forman parte de nuestro marco teórico denominan como volcado a la información ya que se replica exactamente el mismo contenido en otro medio plataforma sin respetar su lenguaje propio el volcado de la información del que hace su uso si es coherente con el tipo de periodismo que llevan adelante un periodismo multiplataforma donde se narra la misma historia en distintos medios y plataformas donde no se producen mecanismos de expansión o contenido pero sigue volcado de adaptación de los mismos la tercera temática tiene que ver con la sustentabilidad y nos preguntamos qué estrategias desarrollan el medio de comunicación para obtener ingresos las posibilidades que detectamos son dos por un lado en la web hay un link denominado contribuciones que apela a la audiencia aportar para seguir mejorando y sosteniendo el proyecto y asegurar contenidos de calidad estas contribuciones van desde los 100 pesos hasta 1000 pesos de manera mensual y por otro lado también se utiliza la venta de espacios publicitarios en la web que podemos notar no solo a través de las publicaciones que tienen en la página sino también a través de la oferta explícita de espacios publicitarios mediante un banner para esta última temática nos preguntamos cuál es la experiencia de los consumidores en relación a los contenidos publicados entonces observamos que al final de cada publicación que se realiza en las plataformas en las redes se establece una conexión con otras plataformas pero no una conexión entre redes digamos podemos agregar bueno que a través de whatsapp accedemos al contenido por el camino corto ya que es suficiente estar suscrito al listado de whatsapp para acceder a estos contenidos y no es necesario seguir las redes pero al mismo tiempo no es necesario estar suscrito ya que podemos ingresar desde el camino más largo digamos a través de las redes sociales y de ahí hasta estas plataformas de repositorios que son spotify y la web y bueno entre las conclusiones que tenemos hasta el momento tienen que ver con que efectivamente nos encontramos frente a un medio de comunicación multiprataforma en la que predomina la producción diaria de contenido noticioso y los contenidos denominados series que poseen temáticas definidas previamente y poseen una regularidad semanal esto se combina con la utilización de las redes y plataformas combinadas por una lógica de réplica o volcado de los tipos de contenidos cuya circulación comienza a través de whatsapp para posteriormente extenderse a las redes sociales que utilizan que son facebook instagram y twitter bien y para finalizar para ir cerrando un poco habías terminado Lore ¿no? sí o yo me te interrumpí te apuraba no, no ya te seguimos perdón no, algunas preguntas que ponemos ahí porque nosotros consideramos que más allá de que las ponencias son buenas y describirlas y investigar y demás también tienen que generar preguntas y un poco las preguntas tienen que ver con cuáles son las posibilidades reales para este tipo de medios que utilizan nuevas narrativas como un entorno fundamental algo que Valeria decía en su pregunta sí, actualmente si lo leí en el artículo también está en la conclusión de ustedes a modo de pregunta pero me parece que ahí está la cuestión para seguir pensando empezar a ensayar alguna reflexión en torno a una respuesta de eso me parecía muy interesante y como último sí sigue Andrea y en otro caso vemos después y que se vincula directamente con esto que vos decís vale pensando en las rutinas productivas la especialización y el desarrollo de los procesos de trabajo que esta nueva realidad tecnológica trae a la actividad periodística todos sabemos cuáles son las rutinas o los procesos de trabajo de un diario en papel para cuáles son las rutinas productivas de un noticiero que utilice exclusivamente las redes conocemos los guiones para la radio por ejemplo pero hay guiones o hay algún tipo de protocolo para lo que se hiciera en las redes bueno estas preguntas un poco vienen a continuar este trabajo que estamos haciendo con Lore y que de alguna manera implica también incluir o trabajar junto a los responsables de Gamera para poder pensar en profundidad junto con ellos y ver cómo piensan ellos también esta cuestión que hablamos recién en relación a la sustentabilidad económica del proyecto y con esto bueno cerramos muchas gracias quería pasar la filmina estando en el MIT cosa que no se puede por si alguien tenía alguna duda pero bueno ya con esto cerramos muchas gracias gracias Alfredo gracias chicos solo una reflexión respecto de eso de que también digamos hay cuestiones por ahí muy interesantes que yo puse ahí no de manera capciosa y que tiene que ver con pensar no la línea editorial la independencia y las nuevas rutinas productivas digamos de un medio sino del medio como pregunta pensar en todos estos desplazamientos cómo encontramos categorías conceptos e identificamos lo que ya digamos queda viejo decirle nuevos medios pero que a su vez siempre están en un estado de permanente indefinición las industrias mediáticas que tienen este tipo de circulación producción y consumo lo dejo como planteado porque me parece también un eje como muy muy importante respecto de la consolidación y estabilidad de lo que es un medio de comunicación en términos digamos comunes usuales digamos públicos de lo que reconocemos todos a esto me refiero sí totalmente bien le damos la palabra a Andy ¿vale presentarla? sí 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 el último trabajo ya estamos llegando al cierre ahí está Andrea Andrea es estudiante de la carrera de medios audiovisuales ella va a presentar un trabajo que se llama celdas hipermedializadas el preso histórico con presente digital análisis sociosemiótico del presidio experimento Ushuaia el documental 20 que se hizo en el 2018 si querés Andrea no sé si tenés algún material o si lo vas a presentar ahora estoy intentando compartir me avisan si se ve genial yo entonces tomo el tiempo ¿se ve la pantalla? sí perfecto buenísimo bueno buen día a todos yo soy Andrea González Fogani soy estudiante de medios como dijo Vale ¿de qué se trata básicamente mi trabajo? es un análisis sociosemiótico del primer capítulo de la ministeria de la universidad de experimento Ushuaia a partir del concepto de signoterapia de Coepil y la teoría de los discursos sociales delicio de Verón de buenas a primeras siempre es importante contextualizar así que voy brevemente a explicar más o menos cuál es mi corpus de análisis que preside experimento Ushuaia es una miniserie del año 2018 que fue coproducida por Canal Encuentros un canal de alcance nacional de acá de Argentina y la dirección de producción audiovisual de la universidad de Terra del Fog está conducida por el cronista y conductor Ricardo Rabendorfer y cuenta la historia del presidio de Ushuaia y se compone de cuatro capítulos este trabajo en particular se centró en el primero que se llama El origen este capítulo cuenta cómo surgió la cárcel y se centra en la figura del infame Petit Sarejugo básicamente todas las herramientas teóricas y metodológicas que se aplicaron en este trabajo proponen un análisis de la circulación de sentido de los discursos audiovisuales en este presente que está hipermediatizado por lo tanto la intención de cómo se estructura este trabajo es que los modos en los que las industrias mediáticas producen el sentido sean visibles y se transformen en una alternativa pausible y concreta de análisis así que para comenzar con el análisis propiamente dicho voy a brevemente explicar más o menos el marco teórico como dije la base principal de este trabajo es el signo triádico de Peirce Charles Peirce es un filósofo estadounidense que estableció su propia teoría de los signos a la que denomino semiótica este signo peirciano es una representación mental mediante la cual se pueden conocer los objetos de la realidad es decir genera el conocimiento como explica Secheto Peirce buscaba la universalidad de pensamiento y que permitiera comprender la totalidad del mundo este signo no es arbitrario es interpretado de proceso continuo y de naturaleza triádica esto compuesto por el representado en el objeto del interpretante esta relación triádica constituye un proceso único de semiosis y así todo individuo interpreta el signo a partir de lo que ya tiene generado en su cabeza así se generan nuevas configuraciones y cada signo tiene como componente a su vez un signo y este proceso es lo que se conoce como la semiosis esto lo podemos ver en presidio por ejemplo tomando una captura un frame de el título de la serie el signo en sí sería la captura y Peirce dice que toda realidad se puede comprender a partir de tres categorías la primeridad que es lo primero que percibimos en este caso por ejemplo el blanco de la tipografía que nos puede remitir por ejemplo la nieve o la centralidad del título no sé puede tener que ver con la cuestión de estar atrapados otro después la etapa de la secundidad que es cuando somos conscientes de ese algo en este caso por ejemplo la morfología de la tipografía si ustedes ven la serie pueden ver que en la tipografía en realidad por detrás hay algo que se mueve es decir hay elementos pictóricos en lo textual que puede también tener que ver con el hecho de estar atrapados encerrados y en un tercer etapa de terceridad es cuando ya tenemos la conceptualización ya nos damos podemos dar cuenta de lo que dicen esas palabras de color blanco en este caso presidio experimento ushuaia todo por supuesto nos está hablando del contenido del producto los signos según Pius también pueden dividirse según tres tricotomías el signo consigo mismo con el interpretante y con el objeto en este caso en este trabajo nos centramos en el signo en relación con el objeto y así hay tres clases de signos el ícono que es en este caso bueno los íconos se relacionan o son similares o parecidos a los objetos que representan en este caso sería la captura o también por ejemplo el pequeño dibujo del presidio debajo de las letras el índice que es el que conecta directamente con el signo en este caso por ejemplo el plano general de la montaña es algo que remite a lo inóxito y por último el símbolo que es arbitrario y se relaciona con el objeto por convención en este caso la palabra presidio por ejemplo que nos recuerda al estado nacional a las cárceles y también si sos de acá o tenés conocimiento te recuerda a un museo quien recupera cuestiones de este modelo ternario de Pierce es el liceo verón y así forma su teoría de los discursos sociales que básicamente dice tiene una doble hipótesis que dice que toda producción social de sentido es necesariamente social y en un segundo momento que todo fenómeno social es necesariamente en una de sus dimensiones constitutivas un proceso de producción de sentido y solo se puede estudiar la producción de sentido si se considera como discursivo por lo tanto Verón va a hablar de discursos que son configuraciones espaciotemporales pequeños recortes de esa semiosis todos formamos parte de la semiosis social y es un posicionamiento analítico no se estudia por lo tanto el discurso en sí sino que se estudia por lo que está determinado en este caso las condiciones de producción es decir cómo se generan esos discursos y sus condiciones de reconocimiento cómo se recepcionan estas condiciones son asimétricas y es en esa simetría donde el discurso circula así el discurso se circula en la semiosis social y produce condiciones de reconocimiento que van a producir otros discursos y así sucesivamente de manera infinita en la semiosis social por lo tanto es en la materialidad de estos discursos donde se identifican las marcas y se transforman en huellas identificar esas marcas y huellas es el trabajo del análisis lo que hace Verón es digamos toda esta semiosis infinita que por supuesto es una enormidad lo realiza en un gráfico de unidad mínima de esta red discursiva en este caso por ejemplo como discurso tenemos ese primer capítulo y como condiciones de producción podemos hablar de que fue producido por Canal Encuentro y la universidad es decir es académico científico busca entretener y también educar se filmó en Ushuaia no se filmó en Miami por supuesto y se filmó en invierno y eso es una característica muy importante de la serie está conducida por Ricardo Raggendorfer no por Susana Jiménez justamente viene del mundo de la investigación criminalística también los testigos quienes hablan son gente de la época gente idónea también digamos no se hizo una encuesta a nivel nacional o a gente de la Pampa y como cuestiones de reconocimiento es decir su recepción se puede hablar que busca construir un imaginario colectivo a nivel nacional de algo que es muy de acá que es muy fueino y también por supuesto va a ser material para las escuelas y lugar de diálogo incluso para la propia gente de acá de Ushuaia quien toma quien teoriza a partir de la teoría de los discursos sociales es Carlón que se apropia de este modelo de circulación de los discursos y lo vuelve como lo reproduce que decía Verón la clásica circulación veroniana es que quienes producen los discursos son los medios masivos y esto tiene una direccionalidad descendente es decir que cada receptor solo encuentra ese discurso a partir de los grandes medios obviamente cada receptor como ven produce su propio discurso y así infinitamente en las ciencias sociales ¿qué dice Carlón? que esto tomando también aprecio es un producto de 2018 por lo tanto está atravesado por las hipermediaciones por lo tanto no solo era transmitido en Canal Encuentro sino que a su vez era transmitido en Facebook en Youtube y en la plataforma Contar o sea que no hay una sola fuente sino que hay muchas múltiples ¿no? y de manera simultánea por lo tanto ahí por ejemplo en los videos de Youtube debajo en los comentarios todas esas son marcas de reconocimiento y de interpretación de lo que ya está interpretado y eso se pone en discusión eso es lo que Carlón va a llamar el colectivo de comunicación por lo tanto este gráfico que previamente era solo de direccionalidad descendente hoy y en este caso en Presidio también tiene diferentes direccionalidades descendentes horizontales porque vos lo ves en Canal Encuentro y eso pasa a Twitter Twitter puede ser subido por un canal de televisión etcétera etcétera que son las cuestiones que vemos a diario por último en el marco teórico viene el género y el estilo los géneros según Steinberg son clases de textos objetos culturales permanentes contemporáneos universales el género de Presidio en este caso es un híbrido entre documental y ficción es una docuficción es parte de documental histórico porque obviamente lo que pasa ya pasó y por lo tanto se recurre a la ficción para poder recrear estas cuestiones del pasado así vemos elementos de documental clásico como por ejemplo la entrevista como dice Rabier la entrevista es el alma del documental y también uso de material de archivo y en cuanto a los elementos de ficción tenemos por supuesto interpretado por actores incluso por el propio Rabendorfer que a veces hace las veces también de actor por lo tanto el estilo el género es docuficción y el estilo es un estilo televisivo obviamente porque es una miniserie Ricardo Rabendorfer es el conductor nos presenta y nos cierra cada capítulo hay bloques él nos habla en la cámara como ven en esta fotografía se rompe la cuarta pared hay mucho uso de gozenov y en cuanto al estilo de parte ficcionada es también muy realista todo acompaña todo acompaña el tronocerio y el sombrío de vuelta Rabendorfer no está en bermuda ni hay colores estudiantes para digamos es todo un plano visual muy coherente por lo tanto digamos en la metodología de este trabajo se caracterizó el producto audiovisual se estableció el marco teórico se puso en práctica un poco esta teoría en este capítulo y se definieron el género y estilo a partir de estos dos son definidos por sus características retóricas temáticas y iniciativas por lo tanto también se realiza un análisis de estas tres dimensiones hablo un poquito de las tres la dimensión retórica tomo a Bartés que dice que esta imagen es polisémica por lo tanto la interrogación es sobre el sentido de esta imagen tiene un mensaje doble de denotación y de connotación por lo tanto podemos hablar de que el mensaje denotado es literal es lo que vemos y el mensaje connotado es lo que está es el sentido figurado es decir es un mensaje subjetivo que tiene muchas interpretaciones en este caso por ejemplo una mancha de un charco de sangre es la imagen denotada es un charco de sangre esto es así ahora qué significa esa mancha de sangre en términos connotados y seguramente el abuso el abandono la coerción a los presos etc en un nivel de microanálisis la retórica tiene otros dos niveles de lenguaje el propio del figurado en este caso las figuras retóricas que también tienen su propia clasificación en este caso un ejemplo hay muchos tipos de figuraciones y muchas en presidio pero en este caso tomo por ejemplo la oposición en este caso todas las escenas que son ficcionadas de guardias y de presos que a nivel contenidos en antítesis obviamente como ven todo lo que está en el cuadro nos hace recordar que obviamente son dos antagonistas desde dónde están puestos en la escena desde cómo están vestidos desde sus actitudes etc y finalmente digamos todos estos rasgos teóricos de estilo y género son particulares a cada discurso y desde allí se llega a la dimensión temática según Segre el tema es la materia elaboradora un texto es la idea inspiradora todos estos temas tienen que ser polisémicos son universales son repetitivos se reutilizan y los motivos son las unidades mínimas de ese texto como se dice los motivos serían a los temas lo que las palabras son las frases entonces a partir de los motivos podemos terminar de generar el tema general de cualquier discurso audiovisual en este caso algunos motivos los grandes planos generales panorámicos que son muy dramáticos que enfatizan la pequeñez del hombre lo inhóspito el frío que está a través de toda la serie como dije anteriormente una de sus condiciones de producción es que fue filmado en invierno tenemos la nieve como no sé por ejemplo en términos bíblicos que significa la pureza por lo tanto mientras más nieve hay acá más pecado el frío también como melancolía el frío también como adjetivo de no sé por ejemplo las personas que son desapegadas los guardias con respecto a los presos el estado el abandono etcétera otro motivo por ejemplo de este capítulo en particular es la maldad el petisor y jugo es el epítome del mal es una víctima de la teoría lombrocena del criminal nato el material de archivo que es un elemento propio de los documentales y la presentación de cada entrevistado que acá es muy interesante porque cada entrevistado era presentado como si fuera un preso entonces tomaban como tres fotografías de expediente y digamos y así de esa manera son introducidos a este relato que es un relato de ellos siendo de afuera si ustedes ven los capítulos los antiguos pobladores por ejemplo no son presentados porque ellos no tienen que ser introducidos quienes deben ser introducidos son en este caso los entrevistados digamos profesionales por lo tanto con todos estos motivos se concluyó que el tema es el preso como experimento científico y social la cárcel es un proyecto de progreso y un laboratorio y por último está la dimensión enunciativa la enunciación es la relación entre el sujeto y su discurso y Betettini propone llevar hasta el cine y propone lo que le llama la conversación audiovisual que es una conversación unidireccional porque nosotros como espectadores no podemos intervenir en eso ya que es un universo cerrado y nuestras actitudes como espectador frente a esto van a ser de asistencia o sea que asistimos a esa conversación que es externa a nosotros y de participación o sea aceptamos esa propuesta de conversación e ingresamos como un sujeto simbólico este es básicamente el gráfico de conversación audiovisual que propone Betettini brevemente por ejemplo el sujeto transmisor empírico es quien está detrás de ese mensaje audiovisual en este caso canal encuentro ligado al sujeto enunciador en este caso las huellas sexuales que son los planos la música el montaje la voz en off el sujeto de lo enunciado que en este caso es Ricardo Ravendorfer el sujeto receptor empírico que seríamos nosotros los televidentes de canal encuentro los alumnos usuarios de internet población a nivel nacional y por último el sujeto enunciador modelo que es la idea que se forma el receptor del enunciado básicamente fue haber ido súper rápido y muy breve pero decimos que todas las características semióticas del discurso están interrelacionadas entonces esto es un proceso único constante inconsciente que hacemos todo el tiempo como sujetos que formamos parte de la semiotis social infinita por lo tanto si formamos parte de la semiotis social infinita un enfoque socio semiótico nos va a dar las herramientas para poder analizar la circulación de sentido en las meditaciones actuales y lo que es interesante de presidio es que las características propias de presidio como un discurso audiovisual ponen en evidencia la importancia de las meditaciones tecnológicas en los procesos comunicacionales de hoy porque se desplazan mutan y circulan de nuevas maneras así un preso que es histórico es igual atravesado por las nuevas narrativas y hoy en día está hipermediatizado gracias una genia gracias andré muchas gracias ahí quedó una pregunta en el chat si si querés la leo yo la leo porque aparte bueno con Alfredo somos docentes del espacio donde trabajó esta reflexión y también digamos como ya desde un lugar ya tuyo de reflexión respecto al campo al enfoque metodológico y demás te preguntaba un poco lo dijiste al final digamos pero me parece que tiene que ver con esa articulación de lo disciplinar y del enfoque metodológico respecto de la potencia crítica de este análisis que aplicás al documental y si te parece si lo tiene esta potencia crítica si te permitió comprender los potenciales sentidos de esta ficción las condiciones de producción circulación y reconocimiento parece que algunas cuestiones las dijiste digamos como de manera provisoria en la conclusión ¿no es cierto? yo creo que sí por supuesto de hecho lo que me parece casi fascinante de este tema es que uno por ahí uno puede leer el título de mi trabajo y decir hay análisis sociosemióticos que embole ¿no? por ahí uno que no está dice que agarro esto no lo leo ni en pedo pero después cuando uno lo lee y lo analiza te das cuenta de que esto como dije al final es un proceso que hacemos constantemente de manera inconsciente entonces nosotros lo hacemos no solo nosotros que estamos en este ambiente académico sino todos mi papá mi amiga todos hacemos esto por lo tanto si nos permite comprender en este caso esta docuficción es un nivel muchísimo más profundo incluso porque como se mostró todo está interrelacionado no es porque sí digamos todo se interconecta y eso creo que es re fascinante y otorga un nivel de análisis muchísimo más profundo y creo que es muy válido también porque acá se hizo en precivo pero lo podemos hacer en cualquier discurso audiovisual eso te iba a preguntar yo si después de haber hecho este trabajo qué te pasa ahora cada vez que mirás un audiovisual como digamos ya pareces de inocencia no pero creo que como incluso en el recorrido de la carrera mientras más materias vas teniendo creo que vas agregando y agregando capa y capa y capa y capa y capa de análisis ya es imposible ver una cosa y verla así no más no estás pensando en para este tipo eligió el plano general por qué esta imagen qué significa o sea pero hoy eso te enriquece también por ahí puede ser medio garrón porque perdés como esa cuestión de ver las cosas solo por entretenimiento pero también está buenísimo un camino de ida pone Alfred tal cual la materialidad digamos en términos súper 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 concreto sería la materialidad del sentido que el sentido eso que parece evanescente que no es algo como decís vos Andy este realizado en la condición humana pero que tiene materialidad que está ahí que se puede analizar digamos que es material que no parece que ahí hay como una cuestión repotente de la sociosemiótica yo insisto con la figura de la matrix de las letras verdes que caen a partir de ahí pueden ver autos lugares y demás espacios bueno es un poco claro pero incluso por ejemplo el preso histórico que ahora está también atravesado por las nuevas narrativas todos nosotros las hipernarraciones cuando entramos a internet como usuarios estamos creando también narrativas nos pasa todo no podemos alejarnos de eso como dice en el trabajo todos somos parte de las semillas y no podemos salirnos de ahí totalmente totalmente bueno alguna otra pregunta que haya quedado de uno de los trabajos yo quería comentar es que nosotros tenemos con el trabajo que hizo Vale y Constanza y Alejandra que nosotros tenemos una materia que se llama seminario de problemática fueína que es básicamente obligarnos a trabajar con compañeros de otras carreras así que cuando hicieron expusión de su trabajo me sentí súper identificada porque a nosotros nos pasó yo como estudiante de medios tenía que trabajar con chicos de ingeniería de 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 primero fue un garrón porque uno realmente no se da cuenta de qué tan distinto sos como estudiante ¿no? pero decís guau nosotros en medio tenemos una manera de escribir y los de ingeniería tienen otra manera de escribir y era re interesante ver cómo de un mismo producto que en nuestro caso era por ejemplo la producción de huevos en Tierra del Fuego como cada uno lo veía específicamente desde su perspectiva ¿no? los de economía lo veían como bueno es esto viable en términos económicos el de ingeniería era como bueno pero ¿y cómo se está haciendo eso? y eso era como de vuelta es un garrón pero a la vez es como bastante está bueno a mí me hizo abrir muchísimo la cabeza pero sí fue es difícil es difícil no sé si es esperanzador o no saber que no se queda solo en esa materia sino que en el futuro sí sí como dijo Alfredo también es un viaje de ida por la complejidad de la realidad social digamos básicamente tiene que ver con eso es demasiado compleja para pensar que una disciplina o que un enfoque va a poder digamos dar cuenta de estos problemas tan tan complejos sí yo creo que en el caso mío en este seminario me tocó trabajar con de casualidad por el azar con todos compañeros de disciplinas artísticas sin embargo fue un caos o sea creo que a veces el hecho de tener una disciplina como bastante como bastante más digamos distanciada a veces ayuda a esa incomprensión ¿no? como a ese a ese bueno hablamos en otro idioma así que nos tenemos que poner de acuerdo o vos pasés tu parte o como como repartir o en en el caso nuestro fue muy difícil lograr el trabajo y y bueno un poco lo que nos pasa por lo menos en la experiencia mía que eran por ejemplo en el caso mío era un pintor una escultora y una profe una no sé música hacía música ¿no? y a ellos lo que más les costaba era por ahí generar un producto académico o sea lo más complicado era estructurarse y bueno nada como que esto ¿no? que digamos los que venimos por ahí de la academia tenemos que nos ayuda un montón esto a a distender a poder empezar a valorar otras metodologías y bueno nada está bueno está re bueno para para pensarlo como trabajo a futuro así que buenísimo que en la carrera ya estén fogeándolos con estas cuestiones y también como también digamos yo por lo menos a mí me quedó mucho de ese trabajo como no es gestionar el conflicto pero sí digamos como encontrar ese equilibrio que a veces se encuentra y a veces no supongo ¿no? no siempre uno está dispuesto a romper un equipo bueno en este caso Andrea no podrías porque es parte de bueno a ver hasta dónde llegás y cómo resolvés porque es parte de una consigna también de en nuestro caso nos permitieron romper digamos con el equipo y armar dos subgrupos pero si no es un gran tema donde emergen un montón de otras dimensiones que muchas veces está implícita resuelta pero por condiciones propias del poder y de las jerarquías en la academia sin cuestionarse y eso no significa digamos de que uno que sean las mejores estrategias para para abordar un objeto de estudio en este campo ¿no? yo creo que eso es como a mí me pasó como súper interesante Constanza nunca lo hacemos digamos no lo hacemos siempre bueno dos comentarios quería hacer bueno con respecto a Andy no sé si sos Andrea bueno te veo como Andy bueno yo hace ocho años que trabajo en la facultad de artes yo soy química y trabajo en realidad en ingeniería pero soy no soy ingeniera soy licenciada o sea que ya trabajo con los ingenieros que son parecidos pero no es lo mismo sin embargo un ingeniero electrónico un médico que es el actual director del hospital de clínicas que en su momento cuando lo nombraron ahora pero trabajo en nuestro grupo hace seis años entonces un médico un ingeniero electrónico yo soy química nosotros tres estamos con los artistas bueno es interesantísimo porque claro yo pienso más como el ingeniero que como los artistas y yo estoy como en el medio entre el ingeniero y los artistas ¿no? bueno y pasa cosas yo siempre te doy el ejemplo viene el artista y te dice nosotros trabajamos en grabado metálico entonces bueno porque queremos grabar entonces yo digo bueno sí para oxidar que es la misma cosa tenés que hacer tal cosa y viene el ingeniero y dice sí porque la corrosión y es la misma cosa son las tres palabras para lo mismo bueno y así como hablamos distinto de lo mismo aprendimos a el ingeniero adaptarse al cabo de los artistas los artistas a ordenarse para poder entenderse con el ingeniero bueno eso es hermoso entonces a mí me pasó eso y nunca sentí ningún conflicto hasta este curso entonces es lo que Valeria puso pudo poner en palabras digo yo no es un problema disciplinar pero no lo puedo no puedo decir que lo que me está pasando que no puedo avanzar por eso es que Valeria le pareció muy interesante este trabajo y bueno y la otra cosa que quería decir es que les agradezco muchísimo que nos inviten a este congreso este encuentro aprendí un montón de muchas cosas a mí me gusta siempre estar nunca estoy con los miquímicos yo salí del radio al químico me gusta estar con otras disciplinas porque es la forma de aprender así que lo primero que voy a hacer es googlear para irme a Ushuaia chicos me encantó aprendí un montón de muchas cosas y bueno les agradezco muchísimo a Valeria que nos permitió con Alejandra que Alejandra tenía una reunión con España así que por eso se tuvo que ir pero bueno les agradezco muchísimo y bueno es el comienzo de muchos trabajos con Valeria seguramente el agradecimiento es nuestro porque bueno porque es por esto porque abre puentes articula somos otros espacios otras universidades otras disciplinas y sin embargo fíjate hasta dónde hemos llegado ¿no? y prácticamente como digamos como autoconvocados diríamos porque no había digamos en principio un más allá de un trabajo digamos que que requería una resolución me parece que aparecieron cosas muchísimo más interesantes que bueno que seguro es el origen de algo estas pequeñas instancias de reflexión para muchas cosas más por supuesto te esperamos por acá cuando quieras cuando nos permitan la realidad de la pandemia que ya está un poco mejor por cierto esperemos bueno la verdad agradecerles a todos los trabajos súper interesantes hacemos como un pequeño paneíto de cierre por cada uno para no hacerla larga teníamos por ahí más comentarios pero como me parece que volviendo como a recuperar simplemente poéticas de la memoria autobiografías en los procesos artísticos nada me pareció súper interesante esto bueno acá lo retoma también María esto de poder investigar en la producción ¿no? del arte trabajar como punto de partida del diálogo de dos trabajos de tesis esto que a veces las tesis quedan perdidas y cerradas pensar en la tesis y en la investigación como un camino para abrir para compartir para dialogar tomar como centralidad la memoria que es algo como muy vigente en este momento donde ya la memoria física la tenemos perdida y todo queda en nuestros aparatos ¿no? como todo queda delegado me gustó mucho esto de los olores de recuperar como como esas cuestiones intangibles nada hermoso el juego de memorias interdisciplinas en este trabajo me pareció muy interesante lo experimental en la investigación artística estudio de casos las prácticas irrevertibles bueno esto de la ya lo hablaron hablamos un montón pero me pareció muy interesante el hallazgo del concepto domicilios prestados ¿no? esta cosa de siempre estar prestada en otras disciplinas y poder producir desde ahí y poder generar esa experiencia incómoda de la interdisciplina pero 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 accionada ¿no? como aportar desde ese lugar y otra particularidad que rescato un montón de este laburo es esto de construir desde el disenso ¿no? bueno sabemos que vamos por lados diferentes pero pero avanzamos y consolidamos una producción a pesar de todo vale si querés seguir vos sí más que nada porque después vino la tuya para que no te autocomentes nada mentira pero verdad digamos respecto de la serialidad en las series web que que le hiciste vos junto con Paula Veloso ahí digamos nuevamente ¿no? aparte de estar inscrito en un proyecto de investigación que acompaño es evidente es un abordaje necesario son formatos emergentes donde una de las cuestiones muy potentes es la poder observar sistematizar y ver conceptualmente la cuestión de la serialidad y como una de las tantas cuestiones o dimensiones que emergen en en estos formatos en estos nuevos formatos en estas nuevas narrativas entonces como un lugar necesario vigente actual necesidad de reflexionar sobre lo que se produce hoy y de lo que está mutando lo que se está desplazando lo que está apareciendo en sus especificidades entonces por eso me parece algo tan potente ¿no? incluso cuando es algo bien acotado muy pequeño respecto de lo que presentaron Alfredo Isas Mendiz y Lorena Maincheo nuevas narrativas de ficción en Tierra del Fuego producción y circulación de contenidos multiplataforma en Gamera hablamos distinto también digamos rescato esta cuestión de algo exploratorio en el proyecto yo no conocía mucho de qué iba este proyecto que dirige Maximiliano me parece como muy necesaria esta cuestión de exploración y reconocimiento incluso hasta descriptivo respecto de qué está pasando en el plano de todas estas mutaciones en términos de producción circulación y consumo ¿no? y cómo a partir de un estudio de caso que identifican de manera territorial y de manera digamos tratar de indagar e ir con ellos ¿no? esta cuestión de indagar con qué están haciendo estos protagonistas de la Gamera tratar de ponerlo en relación respecto de bueno obviamente de todo el marco teórico y disciplinar que viene a dar cuenta de todas estas mutaciones pero me resulta muy significativo yo lo conocía muy parcialmente aparte ahora voy a hacer una una asidua consumidora algo algo que me parece perdón de este trabajo interesante resaltar también esto de los medios independientes con voz propia que no sean localistas esta cuestión por ahí tanto soy a Río Grande ¿no? digo como que pueda digamos trascender eso pero que a su vez pueda contar esto hablamos distinto diferenciarse de esta reproductividad permanente que tenemos hoy en los medios jueguinos eso me ha parecido súper interesante totalmente seguir pensando y reflexionando sobre la sostenibilidad sobre las lógicas de financiamiento las industrias periodísticas incluso en nuevas formas en nuevas en plataformas o en nuevas formas de consumo requiere una atención específica respecto de las lógicas de financiamiento porque no alcanza con venderle al vecino a la empresita o el pequeño comerciante incluso esto de crowdfunding de pensar digamos de alentar al seguimiento digamos que se da quizás más en narrativas de ficción o de grupos de fans pero me parece que es necesaria la pregunta mostrar las lógicas de financiamiento ver el impacto de lo gubernamental en ese cómo determina que lo sabemos digamos por propia tradición y seguir indagando en el territorio me parece que da cuenta de todas estas nuevas formas emergentes digamos en el campo de las nuevas rutinas productivas del periodismo y por último Andrea Andrea Paduan con este análisis impecable muy minucioso muy exhaustivo muy dinámico por cierto a un ritmo muy potente como los ritmos jóvenes de las juventudes con mucho contenido con un recorrido muy extenso pero muy ordenado con mucha agudeza en la observación y esta posibilidad de articular conceptualmente y de aplicar un marco teórico metodológico que muchas veces como dice ella bueno digamos en función de su presentación y de su introducción a ese mundo de la sociosemiótica parece como muy para qué o muy en el sin sentido y sin embargo digamos me parece que Andrea dio cabal cuenta de lo que puede la potencia que tiene la sociosemiótica en el campo de la producción audiovisual no sólo para hacer un análisis que es específicamente lo que ella hizo sino para tomarlo como un insumo en relación a cuando uno produce comprender las lógicas de reconocimiento y de producción y de circulación del sentido para poder desarrollar estrategias más eficaces en términos de productores como futuros productores o ya productores audiovisuales ¿no es cierto? en el campo de esta carrera creo que nada agrego algo que me parece coincido con todo lo que decís Vale pero digo a uno que a veces la semiótica se le hace chino como decía Noelia la vimos en el CBC nosotras cuando estudiamos imagen y sonido creo que fuiste muy muy didáctica esto de usar la imagen de poder anclar la explicación con mucha claridad y muy ameno ¿no? como como para el espectador este valor comunicacional y pedagógico que tenés creo que hizo súper llevadera la exposición e interesante y también valora pone en valor la producción audiovisual para todos los que dicen que hacer un video es hacer el videito digamos todo el trasfondo que tiene la construcción de la narrativa audiovisual en cualquier relato ¿no? entonces también eso me pareció muy lindo ¿no? como vivenciarlo así que nada me encantó el trabajo bueno nada nos tenemos que despedir de golpe la tarde bueno muchísimas gracias como pasado media hora pero bueno valió la pena por mi parte agradecerles un montón lo mismo y bueno nos volvemos a encontrar en en algunos otros de estos cruces sí los certificados ya les van a llegar seguramente por mail a las a las los ponentes y el certificado asistencia estuvo ahí en el grupo por si alguien entró más tarde para que lo nos lo piden porque no lo van a ver nos lo piden para que puedan llenarlo si es que quedó alguien afuera eso bien y será hasta la próxima sí bueno entonces nos despedimos adiós muchas gracias nos vemos chao gracias a ustedes chao gracias que tengamos los días gracias voy a dejar de grabar aquí